Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar este pleno ordinario. Antes de empezar, como sabéis, se tenía que haber celebrado la semana de jueves pasado. No pudimos celebrarlo por dos motivos. Uno principal, por el tema de que Jesús, que tampoco puede venir hoy porque ya tiene complicaciones en la intervención quirúrgica que ha tenido y tampoco ha podido venir. Y otra es porque estamos esperando unas contestaciones tanto de la Administración local como del Ministerio de Hacienda y por eso, bueno, pues hoy vamos a celebrarlo este pleno ordinario. También, como es preceptivo ante ello, hemos reunido a la Comisión de Cuentas, y somos todos los concejales y hemos estado reunidos desde cinco, bueno, pues presentando la oposición, han presentado sus alegaciones, las hemos estado discutiendo y al final, bueno, pues se ha aprobado dentro por mayoría sin pleno. Bueno, entonces, ahora vamos a dar informe aquí en el pleno. Vamos a empezar por el primer punto del orden del día, que es las alegaciones que han presentado la oposición a todo el presupuesto del año 2017. Bueno, vamos a ver, yo de una manera muy resumida, porque no voy a leer las alegaciones completas, bueno, solamente decir que no estamos conformes con la manera en que se ha procedido de no tener en cuenta nuestras opiniones a la hora de elaborar el presupuesto, evidentemente están en todo su pleno derecho el equipo de gobierno de hacerlo así, por supuesto, como lo podría ser de otra manera, pero dado que todos tenemos esas aparentes ganas de colaborar por el municipio y de hacer las cosas bien y de que esto cambie y de tener un talante mucho más colaborador, pues nos hubiera gustado que en lugar de trasladarnos el presupuesto hecho para que en 48 horas lleguéramos a votarlo, se hubiera contado con nosotros. Esto en primer término. En segundo lugar, ciertas alegaciones que han sido puras y duras de temas presupuestarios, se ha revisado el anexo de personal, para nosotros el anexo de personal, bueno, pues se está hecho como se ha hecho siempre en este municipio, en los presupuestos anteriores, con una información bastante sesgada, no se habla de los contratos reales que tiene el personal municipal, se aglutina a todo el mundo entre fijos y... laborales fijos o contratos indefinidos, y así tenemos un total de treinta y tantas personas, creo, cuando la realidad laboral no es esa. Por otro lado, no coinciden los datos del anexo de personal con los que aparecen en el capítulo 1 presupuestario. Entiendo que esto se tendría que subsanar. En el informe de la intervención se habla de que esta no coincidencia es por tema de 1% de subida salarial y de revisiones salariales. Bueno, da igual por qué sea, debe de coincidir. El anexo de personal tiene que coincidir siempre con las cantidades que aparezcan en el capítulo 1 del presupuesto de gastos. Y no es así. Con respecto a los temas de plan de ajuste, etcétera, etcétera, como son un poco pesados y ya los hemos hablado en otras ocasiones, pues los voy a obviar porque son además criterios únicamente de la intervención. Ahora hace lo que antes no hacía y antes no lo hacía porque consideraba que era erróneo. Sin embargo, ahora su opinión ha cambiado. Y ante eso, pues bueno, yo voy a pasar palabra. Echamos en falta la partida para vetas, para atención social primaria, para entrevistos y contingencias y para participación ciudadana. No lo encontramos reflejado en el presupuesto. Nos parece un grave error que no hayamos comenzado con la formación del cuerpo de policía local. Muy demandada por muchos vecinos, aunque otros, muchos digan que no y aunque señores concejales de la corporación digan que aquí no hace falta, que va a ser una ruina. Hay municipios más o menos de nuestra población, quizás mil personas más, 800 menos, que tienen uno o dos policías locales, ya se han empezado con ese cuerpo de policía local y según fueron creciendo en población, fueron creciendo las necesidades de seguridad, pero la base ya estaba hecha. Nosotros la base la tenemos porque está aprobado ese cuerpo y está creado, con lo cual no creo que fuera tan complicado sacar dos plazas de un grupo D para empezar con ese cuerpo de seguridad que creo que es muy necesario. Con respecto a una alegación que hemos hecho para que nos expliquen cómo han presupuestado los ingresos del capítulo 4, pues la intervención nos contesta con cifras que no son las que aparecen en el presupuesto. Con lo cual, pues yo también, obvio, o sea, no pretendo hacer un debate de esto, simplemente quiero que quede constancia. Y con todo esto le solicito de nuevo al alcalde, pese a que lo he solicitado en la Comisión de Cuentas y que se lo he solicitado antes de empezar el Pleno, le solicito que se abstenga de votar hoy el presupuesto, que por favor lo deje encima de la mesa una semana o diez días, que podemos terminar de cuadrar todo el presupuesto, aunque no nos pongamos de acuerdo en materia de seguridad, que sé que en esta oportunidad no se va a poder hacer, pero podemos terminar de concluir ciertas cosas que parece que no están muy bien definidas o plasmadas o llevadas a término, aunque seguro que la idea general de la persona que ha redactado el presupuesto y del alcalde seguro que sí que estaba clara. Además, solicito que se aplace este punto por el tema del punto número tres, creo que es del Pleno, que es el puesto del tesorero, que como hemos visto antes, no me voy a reiterar ahora, porque además se explicará después, pero ya está aprobado. Y es necesaria una consignación presupuestaria dentro de este presupuesto y que aparezca en el anexo de personal, aunque luego el alcalde considere poder tenerlo de diferentes fórmulas, pero sería imprescindible que lo tuviéramos en este presupuesto. Estamos hablando de diez días como máximo de retraso. No pasaría nada alcalde y equipo de gobierno, podemos dejarlo encima de la mesa diez días y en diez días ustedes dicen, cumple nuestro ordinario, lo convocan urgente, nos ponemos de acuerdo, venimos y lo aprobamos toda la corporación. Y nosotros cederemos en materia de seguridad y ustedes tendrán que poner un poco de su parte para que el tesorero quede consignado en este presupuesto y tendremos por fin un presupuesto aprobado por los once miembros de la corporación, que creo que sería un paso importante para empezar a hacer las cosas de otra manera. Se lo vuelvo a pedir, por favor, aplace este punto para dentro de una semana, remate los cuatro flecos que quedan, consigne presupuestariamente la plaza de tesorero y podremos avanzar con el tema del presupuesto. En principio, yo no sé si algún compañero quiere hacer algún comentario más. Yo no me quiero extender más con el tema del presupuesto. Yo no he oído nada. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Habéis dicho que habéis empezado con el tema del anexo de personal. Lo he explicado antes, lo explico para que lo sepa, aunque ya es público, porque, bueno, afortunadamente ahora es público todo, afortunadamente quiero decir, porque nos obligan y porque estamos, bueno, casi todos, vamos a decir casi todos, porque la verdad que lo que queremos es que sea todo público. Es decir, sabéis, lo dije la última vez que se iba a empezar, había una hoja de ruta y se está llevando, como estaba previsto, el tema del personal. Es decir, se hicieron las elecciones sindicales, se han salido tres delegados y hemos empezado ya con los técnicos del sindicato, con los tres trabajadores y con los... yo que llevo el tema directamente con un asesor, pues hemos empezado ya a negociar, ¿no? Estamos ahora mismo con el tema, pues bueno, esto lo he dicho antes, vuelvo a repetir, no es tan rápido como me gustaría que fuera. Es decir, ahora mismo, pues bueno, nos hemos primero a hacer un organigrama, que es lo que queremos, lo tienen ya todos los concejales, tienen ya encima de su mesa, el tema de que tienen que decir en cada concejalía cuáles son los puestos que hacen falta, no nombres, puestos que hacen falta para que esto salga bien y mejor de como está ahora mismo, ¿no? Después también tenemos que hacer una RPT, una relación de puestos de trabajo conjuntamente con el organigrama de cuáles son los puestos que tenemos que hacer. Los salarios, es verdad, y yo he sido el primero, y lo sabéis perfectamente, que hemos dicho y hemos denunciado que todos los temas de contratos están todos mal, exceptuando uno o dos, creo, de los 36 trabajadores. Están todos mal, están todos en fraude de ley. Entonces estamos, queremos meterle... Bueno, ¿desde cuándo? ¿Desde Romanones? Yo qué sé, ¿desde Romanones? ¿Desde siempre? ¿Desde siempre? ¿Desde siempre? ¿Han visto mal? Si eso se sabe y se lleva denunciando por todas las partes. Entonces, todo esto se está en marcha y se está poniendo, es decir, se está haciendo. A su mediatiempo nos hemos dado ya, hemos abierto un acta que hemos firmado con un calendario de reuniones de las cuales, bueno, pues semanalmente hemos decidido un día con horas y tal, pues avanzar. Ya se va a firmar el primer acta de apertura y con las personas que están negociándolo. En fin, todas las materias que queremos meter. Entonces esto está en marcha, como bien sabéis, que os han informado a todo el mundo. Decías, hablabas antes de que no tenemos temas, bueno, hemos metido partida dentro. También tenemos que reconocer, tenéis que reconocer, que este año tenemos algo así como, si estoy hablando de memoria, algo así como 600.000 euros menos que van a entrar en las arcas del Estado. Bueno, desgraciadamente, bueno, tenemos que jugar con eso. Bueno, en el año 2015 fue un año de bonanza, por lo que fuera, este año 2016, no. Y tenemos que jugar con eso. Entonces, bueno, pues claro que han bajado muchas de las partidas, ¿no? Hemos dedicado a libros. Más nos gustaría, claro que nos gustaría más, pero hemos dedicado a una partida, al tema de la pobreza energética también, claro, decís vosotros, claro que nos gustaría, posiblemente a todos los vecinos nos gustaría tener una policía local, pero es impensable. Yo que de verdad no entra hecha en números, y además que es un cuerpo que cobra, sabéis, todos es uno de los que más cobran sus salarios, son altos. Tener dos policías aquí con lo que conlleva eso, el tema de turno, el tema de días libres, el tema de vacaciones, dos puestos de trabajo y no cubrirían las 24 horas del día, conlleva como mínimo tres y algo puestos de trabajo. Todo esto hay que añadirle el tema de coche, el tema de arma, el tema de no sé qué, el tema de no sé cuánto. Este pueblo de verdad no se lo puede permitir, ¿eh? Yo creo que no se lo puede permitir. Ojalá que sí, pero no se lo puede permitir. Entonces, y todo esto, es decir, estás diciendo, has hecho lo último, después lo degranaremos todo, un poco de que aplacemos estos presupuestos, lo aplacemos una semana. Nosotros, y todo es por el bueno, después lo entenderán por qué los vecinos, es decir, porque en el punto número tres, que luego desarrollaremos, pues estamos diciendo una cosa y nosotros decimos tres, es decir, es verdad, y lo vuelvo a repetir, que estoy convencido de que esa figura hace falta. Pero hay la posibilidad, como he explicado hoy dentro, de que, si no gratis, casi gratis salga la figura de tesorero aquí. Por lo tanto, tenemos que sacarlo adelante en esta, en esta, de esta forma, estando en lo personal, ¿eh? Y creo que mis compañeros también, si se pronunciarán ellos uno a uno si quieren, también están de acuerdo en el tema de la figura, de esa figura de tesorería. Es verdad, y tengo que reconocerlo, habéis dicho ahí algo dentro, yo no estaba de concejal, lo decía antes Javier, o lo decía, yo no estaba entonces de concejal de que esta, no lo sé, de que esta figura estaba aprobado. Es cierto que si esa se ha llevado tiene que estar aprobado, pero bueno, yo no estaba de concejal, es una cosa que no lo sabía, tengo que reconocerlo, pues bueno, no lo sabía, simplemente no se me ha informado de que esta figura estaba... ¿Qué quieres decir, Paco? Yo estoy diciendo lo que me han dicho, no estoy confirmando nada. Hemos dado un dato que es incorrecto, Paco. Perdón, perdón. Este tipo de comentarios deberías de hablar con el gobierno, porque esto me parece como fuera de gusto y fuera de tono. Vamos a ser respetuosos unos con otros, si os parece, vamos a ser respetuosos. Alcalde, yo, por favor. De las actas que se aprobaron antiguas, que dijimos que no tenías que votar. Bueno, pues yo no estaba aquí de... Cuando está bien vosotros que propusisteis el tema de vicesecretario, yo no era concejal, por favor. Bueno, que las actas se han aprobado hace tres meses, que estuvieron retenidas y las actas no llegaban nunca para aprobarse. Bueno, pero si yo no... ¿Cómo voy a aprobarlas si yo no estoy? Yo no estaba aquí en el concepto. Pues perdona, yo pregunté, Paco, yo pregunté a alguien... Vale, vale, vale. Es que yo pregunté si tú podías votar esas actas porque no eras concejal y la interventora dijo que sí, que podías votarlas y de hecho las votaste. Y así figuran las actas. Bueno, yo lo que quiero decir es que el tema de esta financiación, la figura que estamos diciendo, es verdad. Hay que reconocer, porque hay que reconocerlo, de que no ha sido fácil después de... Pero yo creo que es mejor desarrollarlo luego en el punto número. Vamos a ir por parte, porque como hemos discutido y desarrolláis dentro vosotros vuestras propuestas y nosotros el informe de la secretaria, que no hemos leído y tampoco vamos a leerlo, porque bueno, vamos a hacer, si queréis, porque claro, si no podemos aburrir a todo el mundo en el sentido de que hay un informe de la secretaria referente al tema de los presupuestos. Pero bueno, creo que es un informe de cuatro hojas. Al que esté interesado, esté interesado, se da una copia, porque como esto es público, pues bueno, podéis saberlo perfectamente, ¿no? Es decir, donde hace a cada una de las alegaciones que hay, que hacen en la oposición, bueno, pues se contestó, ¿no? Punto por punto, uno a otro. Entonces, poco más. Javier. Con su permiso. Yo simplemente a lo que acabo de comentar, de que nos saldría gratis o casi gratis el tesorero, vamos a ponernos en la situación peor, que es el casi gratis. Al no estar en la consignación presupuestaria, ¿cómo vamos a pagar a ese tesorero? ¿Estará reparado el salario de ese tesorero sin consignación presupuestaria? Eso en el mejor de los casos, que cooperación local le dé un tesorero sin consignación presupuestaria, porque nosotros cuando hicimos las consultas, el primer punto al que se nos obligó fue acuerdo plenario y consignación presupuestaria. Si tienes esos dos puntos, tienes tesorero. Bien. De nuevo, por eso solicito... Hay un tema, si os parece, lo deseamos, iremos en el punto tercero, que hablaremos de esto, hablaremos largo y tendido, si os parece, porque es un tema que es verdad que, vuelvo a repetir, que estoy convencido de esa figura. Entonces, pero vamos a ir parte por parte. Es decir, los presupuestos tienen que salir adelante como están, veremos de qué forma, como lo tenemos previsto, hay que sacarlo. Vamos a intentar sacarlo para adelante. Si es con vuestra ayuda, con la oposición, mejor que mejor, por el simple hecho de que uno de los temas que siempre hace más fuerza es cuando están de acuerdo por unanimidad. Y creo que deberíamos de estar de acuerdo en la figura. Estamos de acuerdo solamente en lo que no estamos quizás en la forma o en el método o cómo se lleva. Pero creo que si ahora mismo, de esta forma que estamos planteando, se lleva, se están esperándonos en administración local, igual que en el Ministerio de Hacienda, creo que si lo llevamos por unanimidad, pues la verdad sería mucho mejor para todos. Y la verdad es que hay formas y fórmulas de sacar adelante ahora mismo esa figura. Ya veremos, ya veremos, tenemos fórmulas, hay, las hay, es decir, claro, cuando hay unanimidad en todo, entonces es lo que yo también os pido, que votemos por unanimidad el tema del punto número 3, para que de alguna forma lo llevemos a la administración local como un acuerdo global de todos. Pues habrá que, pues bueno, ahí, ¿cómo vamos a pagarle? Pues habrá que pagarle con su consignación, lo que se acuerde, con dinero. Es decir, de alguna forma, vamos a ver, lo que estamos diciendo y lo que estamos proponiendo, lo que estamos proponiendo, el punto número 3, es que vuelvo a repetir, no quiero entrar ahora porque estamos hablando del primer punto, el primer... Bueno, bueno, pues no, porque estoy diciendo, Javier, estoy diciendo, Javier, que en el punto número 3 hay, en los ayuntamientos, lo he explicado dentro, y se lo explico para que se enteren un poco los vecinos, en el punto número 3, es decir, en los ayuntamientos de tercera, que somos nosotros, con menos de 20.000 habitantes, existe la posibilidad de mancomunarlo a través de la Comunidad de Madrid, y eso es coste cero. Eso es lo que estamos intentando, coste cero. Para este año, para el año que viene, porque espero que todos los años haya presupuesto en este pueblo, no estemos, como hemos estado 5 o 6 años sin presupuesto, todos los años vamos a tener presupuesto, pues bueno, si estamos ya en el mes de junio, es decir, vamos a ir parte por parte, vamos a ir parte por parte, porque yo creo que estamos hablando todo lo mismo, solamente que cada uno quiere ir por diferentes caminos. Vamos a, vamos a, todos queremos lo mismo, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo, pero ahora hay que aprobar los presupuestos del 2017, y es lo que os pido, votos a favor. Bueno, vale, vale, si da igual, votos a favor de eso, vamos, las alegaciones dentro, dentro del, dentro de la Comisión de Cuentas, no se han tenido en cuenta ninguna de las alegaciones, votos a favor de las alegaciones. votos a favor de los presupuestos. Votos en contra. Sí, claro, aprobarle el presupuesto con el voto de calidad, por no esperar. Muy bien. Pasamos al segundo punto del orden del día. El segundo punto del orden del día es dar cuenta al pleno del procedimiento de contratación de la recaudación municipal. Como todos sabéis, se trajo a pleno, se sacó después también de 26 o 27 años, o no sé, más o menos, el tema de la recaudación, que la estaba haciendo por una empresa ya va aquí todos estos años, se convocó para hacerla, ¿no? Es decir, se dio cuenta al pleno y se abrieron las plicas, digo, por ir terminando, pues el 17 de abril, de las cuales se presentaron tres empresas, se presentó Gialsa, se presentó Coordinador de Gestión de Ingresos y se presentó Infaflip. Se abrieron con delante de los concejales que quisieron asistir, y bueno, de Pedro Morón, que también estaba como... ¿Pero no ha puesto en caso de administrativo, ha puesto, sí, es verdad que lo ha puesto, pero bueno, es un error. ¿Pero no ha puesto en caso de llamar a los concejales? Aquí se llama siempre a todos. No, señor. Y usted lo sabe que me ha contestado diciendo que no tenía tiempo. El alcalde, en esta ocasión no se nos llamó a nadie. ¿Sabe usted que no nos ha llamado? Mira, un momentito, un momentito. Esta apertura de plicas, quiero recordar, estoy pensando en voz alta, fue después de Semana Santa, exactamente. Entonces, todo fue tan rápido, porque había que abrir ese día, y es verdad, es verdad que hay que reconocer que ese mismo día, pero teníamos que haberos informado, pero de todas formas, no hubiese pillado el toro e hiciéramos lo que hiciéramos, porque si ese mismo día le decimos venir, ¡ah, con tiempo! Bueno, no lo hicimos, vale, no lo hicimos, está en nuestro debe, en mi debe, si queréis, en mi. Sí. Entonces, bueno, el día 20 de abril, hay, bueno, un informe que pidió la secretaria, que se permitió un informe con las votaciones, o sea, con la puntuación de las tres empresas que se han presentado, ¿no? Las cuales, ya lo sabéis, también se han presentado, y ahí salta, sale una puntuación, de la cual, en esta puntuación, pues bueno, había cosas que, en lo personal, pues no me cuadraba, ¿no? Por lo cual, se vuelve a pedir un informe, un segundo informe, del día 27 de abril, para que, de alguna forma, bueno, pues, porque había unos juicios de valor y un juicio técnico. Entonces, ahí, al final, como también habréis visto, la propuesta de resolución que hay por parte de intervención, de la secretaria, es de que haya un comité, ya que puntúa más la, lo técnico, que lo, entonces, tiene que haber un, lo técnico, tiene que haber un comité de expertos, y es verdad que tiene que ser así, para que, bueno, pues, estoy hablando con un técnico, con un catedrático, necesito un informe, como también lo sabéis, y después, también, a la vez que hiciera este informe, había que consultar, con tres tesoreros, secretarios, interventores, nos aconsejaron, los más cercanos de aquí, para que salga más barato posible, en una tarde que tienen que venir a valorar el informe, y tal, ¿no? Entonces, bueno, ya estábamos, estábamos ya con, habíamos hablado con el de Daganza, con el de Aljalví, de Riva Tejada, y alguno más, Coveña, y tal, pero resulta de que aparece una de Infaplit que había metido un recurso de reposición que tiró al traste todo el tema, porque es verdad, es verdad, de que se abrieron las plicas, se abrieron las plicas sin haber contestado al recurso de reposición de Infaplit. Fue un error que, bueno, pues, no tenemos más remedio que habernos tragado todo el proceso. Todo el proceso. Vamos a empezar, ya que estamos en este punto, a volver a convocarlo. Ya visto, no vamos a dar, no vamos a dar el máximo apuntación al tema técnico, vamos a hacerlo para que no tengamos que ir a un comité de expertos. Vamos a sacarlo, ya que estamos en el mes de junio, y toda la recaudación, está ya casi toda en marcha, vamos a sacarlo para el día, para primeros de año, es decir, para que todo el que quiera, todo el que quiera participar, pues participe en igualdad de condiciones todas las empresas. Y ahí estamos, ahí estamos en esta situación. Es decir, yo quería informaros de todo esto, se sacará, seréis cuando vamos, cuando se saque el nuevo concurso, el nuevo reglamento, nuevas bases, pues tendréis información de todo ello. Pero queríamos informar de que todo el proceso que estaba en marcha y de la forma que estaba en marcha, pues la verdad es que técnicamente y jurídicamente nos han dicho que imposible porque podíamos cometer un error bastante, bastante, por lo tanto, bueno, pues no pasa nada. Nos hemos cometido, no hemos cometido un error, sino es verdad de que, y Fabriz yo no sé, no creo yo que lo haya hecho porque a la vez que ha participado o quería participar, metía pliegos, a la vez también pues metía el recurso este de reposición, no sé con qué miras lo ha hecho. Si lo ha dicho con el tema de paralizar, lo ha conseguido. Yo no sé, porque tampoco ni conozco a nadie de aquí. Yo no sé con qué objetivo lo habrá hecho, pero normalmente los recursos de reposición se hacen porque se está en desacuerdo con el pliego. Entonces, quiero pensar que yo por lo que he leído el pliego, no sé quién lo ha redactado, pero bueno, el resultado de ese pliego muy transparente no iba a ser. Eso en primer término. En segundo término creo que tiene un costo todo esto, porque hay una factura por ahí. En tercer término no entiendo cómo los concejales son los únicos que están presentes cuando se abren las plicas. Volvemos un poco al más de lo mismo. Pliegos de recaudación, la FEM nos facilita siempre varios. Yo no sé si lo tiene usted en cuenta o no, pero los pliegos de la FEM pues digamos que están depurados y que seguramente nos van a ahorrar los recursos y ya no paralizar el procedimiento, sino bueno, pues los costes que puede haber tenido y las horas de trabajo que se han empleado, que seguro que han sido así, porque todo este trabajo conlleva bastante tiempo. Yo le vuelvo a decir lo que le he dicho antes, que estas cosas pues si se está muy seguro de que se está haciendo bien, perfecto. Si hay personal cualificado para supervisar todo esto, perfecto, pero si no a lo mejor pues hay que recurrir o a miembros de la corporación que ya hemos hecho algunos y que estamos a su disposición y se lo hemos dicho antes, o a la FEM, que tanto el gabinete jurídico como los propios expertos que tienen allí seguro que les pueden echar una mano si no quieren hacerlo de otra manera. Desde luego el pliego yo creo que no era lo más correcto. El pliego que se hizo, mira, es un pliego que la verdad era bastante queríamos porque como sabéis, bueno, pues ya se está el papel, lo estamos utilizando lo menos posible, ya estamos firmando electrónicamente, ya no se utiliza, ya no se paga como antes, con talonario, todo va a través de... En fin, entonces nosotros queríamos la verdad fue un tema de que una empresa, y quizás fue nuestro error, de querer valorar a la empresa que mejor tecnológicamente aportara para que los vecinos pudieran hacer todos sus trámites o de pagos de todos los temas a través. Entonces, claro, esto posiblemente no lo valoramos a la hora de ponerlo en el papel, ¿no? Y fue cuando, pues que duda cabe de que si estamos dando, porque queríamos, además lo hicimos aposta, ¿no? Es decir, queríamos dar más puntuación a la empresa que mejor presentara su oferta tecnológicamente y que ayudara a desarrollar todo el proceso a través de... técnicamente, ¿no? Entonces, claro, fue cuando nos dijeron que, claro, que no nadie de los que estábamos ahí podíamos valorar esto porque hace falta esos técnicos para que se puntúen más del 50%, hace falta eso, pero bueno... Pero de cualquier manera, alcalde, yo ahora ya me he perdido del todo, porque el pliego que yo he leído no se corresponde mucho con esto. Es decir, la empresa que más puede aportar en tecnología para dar un mayor servicio a los contribuyentes, eso se cuantifica, eso no es subjetivo, eso es puntuable. Y, sin embargo, aquí teníamos una puntuación subjetiva muy amplia, que es donde perdemos transparencia y donde perdemos oportunidades en desarrollo. Pues según los técnicos, al hacer... Pues yo no sé qué técnicos le han asesorado, pero... No, que no lo hemos hecho nosotros, lo han hecho técnicos de fuera. Bueno, yo le digo que, igual que le he dicho lo del punto 3 que ahora hablaremos, en registro tienes que un pliego que se quedó pendiente en una convocatoria de pleno de traer a aprobar para lo mismo, para solucionar el problema que había con la recaudación, con un contrato desde el año 91 sin haber sido licitado, cuando ha habido años que se han cobrado hasta 100.000 euros. Totalmente irregular en lo que son contratos de administración pública. Y lo tienen también ahí y tiene vistos buenos y habilitados, o sea, que a lo mejor le puede servir para algo, no lo sé. Pero, evidentemente, esto que acaba de decir debe de ser así. Los contribuyentes tienen que tener el mejor de los servicios electrónicos, porque lo marca la administración, ya no porque queramos, sino porque es lo que nos toca. Y para eso las empresas tienen que estar preparadas. Pero el pliego tiene que estar acorde a eso y tiene que puntuar eso. Bueno, bien. Vamos a pasar al tercer punto de orden del día. El tercer punto de orden del día es acuerdo sobre la creación de la plaza de tesorería en el Ayuntamiento de Fresno de Torote y solicitar a la Comunidad de Madrid su provisión a través de funcionarios con habilitación de carácter nacional y con cargo económico a la Comunidad de Madrid. Esto ha llevado a un proceso, que es lo que estábamos hablando antes y ahora vamos a desarrollarlo lo mejor que podamos. Y estoy hablando, a ver si me acabo con los papeles, en enero del 2017, bueno, pues ya se presenta por parte de la secretaria interventora el tema de que hay que remunerar el cargo de tesorería. También a la vez se solicita que se haga la consulta, se pide ahí, a la consulta a la administración local de la Comunidad de Madrid y a otras cosas que hicimos. Es decir, hicimos solicitar el tema, pues, cuál era la remuneración, si es que había. Sabéis que todo esto viene porque hubo un acuerdo de gobierno, 2015, noviembre, si no recuerdo mal, de que todos los pueblos, sobre todo los pequeños, que había solamente funcionarios de la administración de tesorería, pues la propia secretaria interventora, así nos explican, así está, ¿no? Es decir, tenían que hacer de tesorera, de tesorería, de tesorería. Entonces, bueno, yo lo consulto, me contestan, pues, todo esto que estoy diciendo antes, que hay varias formas de hacerlo, que por eso es lo que nos hemos enganchado al tema de este, del punto número tres, si lo encuentro por aquí, que son tantos papeles que de verdad puedo decirlo textualmente, ¿no? Es decir, en los ayuntamientos con secretaria, con secretaria clasificada o pueblos de tercera categoría, te dan la posibilidad que el nombramiento sea mediante acumulación de funciones a otros funcionarios de administración local, aquí no lo tenemos, con habilitación de carácter nacional de otra entidad, ejerciendo las funciones de servicio de asistencia en las diputaciones provinciales, aquí tenemos comunidad, o creación para la comunidad autónoma de una agrupación de municipios, que es lo que, como contaba antes, nos han dicho, cabe la posibilidad en la investigación local de que se pueda hacer una agrupación de municipios y que nos destine aquí un tesorero. Es verdad que, por eso decía antes, cuando nos hicimos lo del tema del jueves pasado, también se solicitó a la administración local, a los servicios jurídicos, el tema de cómo podíamos hacerlo. Y ahí es donde nos mandan un escrito diciéndonos que lo que nos aconsejan es también que haya un vicesecretario, interventor, para la categoría que haga la categoría de tesorero. Es decir, cierto es que esto, bueno, pues también se le comenta la secretaria interventora y, que duda cabe, también es verdad que nos aconsejan y nos dicen que tiene que ser con el consentimiento, con el consentimiento de la que tiene la plaza en este momento, bueno, pues para hacer dejación o acumule trabajo con otro funcionario de carácter nacional, cosa que, bueno, pues la secretaria interventora, que duda cabe, dijo que no delegaba ninguna de sus funciones a ningún otro funcionario. Entonces, bueno, está en su, que duda cabe, que según nos explica en la administración local, como en la administración de Hacienda, es así, o sea, queramos o no queramos, perdón, ya lo sé, bueno, pues queramos o no queramos, es así. Es decir, yo estoy convencido, lo he dicho ahí dentro, y lo vuelvo a decir aquí, delante de todo el mundo, que creo que hace falta esa figura. Yo creo, pero por el bien de todos, por el bien de todos, del pueblo, por el bien del ayuntamiento, por el bien de ella misma, por el bien de todos los concejales, por el bien de desatacar un poco lo que está ocurriendo aquí en este ayuntamiento. Yo estoy convencido, pero bueno, tenemos que, es verdad, que tenemos que convencer a la secretaria interventora de que de esto sea así. Así nos lo han dicho, así nos lo ha dicho esto, Ana, en la administración. Perdóname, yo te doy la palabra ahora mismo a Javier, que la ha pedido primero luego a ti. Así nos lo han dicho y así yo creo. Ahora, bueno, ahí estamos y ahí yo creo que deberíamos. Y es la intención que queremos, la intención que queremos de conseguir primero esa figura de tesorería a través de este método que hemos conseguido. Yo no sé si lo lograremos o no lo lograremos. Desde el momento, mañana mismo, el lunes, va a salir este escrito, saldrá para la administración local diciendo que en pleno se ha aprobado esta fórmula. No sé si nos harán caso. Si no nos harán caso, si dirán, vale, pues nos agarramos al punto tercero desde el ayuntamiento, de tercera, tal, 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 y tienen ustedes un tesorero acumulado entre, se me ocurre ahora mismo, Coveña, Paracuellos y Freno de Torote. Pues bienvenido sea. Que no es así, pues mire usted, pues volveremos a hablar. Volveremos a hablar del tema y hay margen para hablar del tema. Yo, Javier, quiero pedir la mano. Gracias, con su permiso. Me reitero lo mismo que le he dicho dentro, de que cuando nosotros dijimos de poner un vicesecretario que era para esto mismo, usted fue uno de los primeros que dijo que no hacía falta en un pueblo como este. Ahora se está dando cuenta desde dentro de que sí hace falta, que no era un capricho nuestro. Lo que pasa es que nosotros lo llevábamos puesto en presupuestos. Y vuelvo otra vez a remitir de que usted no tiene esa función puesta en presupuestos. El problema que va a tener es si, lo mismo que le preguntaba antes y que no me ha contestado, es si no paga la Comunidad de Madrid a ese tesorero, ¿cómo vamos a pagar al tesorero? Si usted no tiene la consignación presupuestaria y no puede hacer una modificación de los presupuestos. Perdón, sí te he contestado. Creo que hay otras fórmulas. Según han dicho en la administración local, hay otras fórmulas. Hay otras fórmulas. Ana, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Diga el señor Gala lo que diga. Si lo busca, lo encontrará, porque el que busca hay. Busca, busca, porque si no te lo traigo yo, que yo lo tengo en mi casa. Es así de sencillo. Pero vamos, que es que seguro que la persona que custodia... Escucha, Paco. La persona que custodia las actas y cobra por ello, seguro que sabe dónde está. Y si no, el señor Pedro Morón, que tiene un archivo electrónico de actas plenarias. Es así de sencillo. No se lo pidas a Bárbara. No se lo pidas a Bárbara. Pide solo a Pedro, que es el que tiene el archivo de actas plenarias. No en el registro. Es que te estoy diciendo que no lo busques en el registro. Que no está en el registro, Paco. Anda, anda, anda. Anda. Fíjate. Fíjate. Bueno, como yo decía, que el que buscaba haya, pues Paco hallo. Entonces, hemos hablado del tema de dejación de funciones. Pues eso habla con la responsable de intervención. El pleno se hizo. Y tú estabas en el pleno, además. Y tú votaste en contra, además. O sea que, fíjate si estábamos todos. Menos el señor Galera, que no era concejal en esa fecha. Los demás estábamos. Hablaba el alcalde de dejación de funciones, de que... Bueno, varias cosas. Yo, insisto, hay un acuerdo plenario, uno en el que se le nombra a la titular de la intervención tesorera temporal, hasta que se cree el puesto de vicesecretario para que asuma las funciones de tesorería. Hay otro acuerdo plenario en el que se aprueba, por una mayoría simple, el puesto de tesorero a expensas solo de consignación presupuestaria del presupuesto de 2016, que nunca se llegó a aprobar, aunque tenía la consignación. Por lo tanto, si hubiéramos tenido la consignación en el presupuesto, seguramente de una manera o de otra tendríamos el tesorero. De cualquier manera, no entiendo que haya que aprobar otra vez un acuerdo plenario que ya está aprobado. Es que ya lo tienes aprobado, solo tienes que remitírselo a cooperación local. Si lo que quieres es que se apruebe que ese puesto ya creado de tesorero para esta entidad local pueda ser solicitado en acumulación sin cargo al presupuesto municipal, pues yo entiendo que eso lo podemos aprobar. Pero creo también que no se va a cumplir, porque Ribatejada ya tiene tesorero, porque Coveña tiene tesorero, porque Daganzo tiene tesorero, porque Ajalbir tiene tesorero y porque todos los pueblos de al lado tienen tesorero, con lo cual no vas a tener una mancomunidad de tesoreros porque los demás ya tienen ese puesto cubierto. Modificación de presupuestos. Pues cuando no existe una consignación presupuestaria con una plaza nueva creada, no se puede modificar el presupuesto para cubrir algo que no existe, porque si no existe no puedo darle una dotación. Le puedo dar una dotación a algo que existe y puedo hacer cambios presupuestarios para dotar algo que existe de una cuantía mayor, pero desde luego de algo que no existe evidentemente no puedo modificar. Yo eso es lo que te dejo aquí. Si quieres, el acuerdo es que ya le tienes aprobado, Paco. El acuerdo está aprobado. Lo que pasa es que ahora mismo hemos aprobado, estoy diciendo que vamos a llevarlo de esta forma, tú lo acabas de decir, vamos a aprobarlo de esta forma y si no lo conseguimos hay fórmulas, hay fórmulas. Os lo digo que hay fórmulas, de verdad. Os lo digo que hay fórmulas. No, cuando me lo explique la administración local, te lo explicaré, Javier. Pero si, Paco, ¿sabes? Bueno, pues vamos a ver, pero vamos a aprobar el punto de que queremos un tesorero. Paco, ¿sabes lo que pasa? Perdona que te interrumpa. El problema es que tú estás a expensas de hablar con cooperación local, ¿verdad? Acabas de decir. Es que nosotros ya fuimos y hablamos. Hemos ido tres o cuatro veces. Nos han mandado los textos para aprobar la plaza. Nos los han redactado ellos. Los hemos traído a pleno. Es que este trabajo ya está hecho. Y vuelvo a reiterarme. Hay ciertas cosas que debieras quizás de preguntar. Oye, ¿habéis hecho esto? Por ahorrarte tiempo, ¿eh? Que yo no es por otra cosa. Porque es que hay trámites que te ahorrarías. Vamos a ver, mira. Esto está consensuado con administración local de una forma... Lo ideal, lo ideal, también lo he dicho antes, lo he dicho antes, lo ideal hubiese sido de que se hubiese aceptado la plaza, la plaza de vicesecretario, intervención para que haga las funciones de tesorero. Vuelvo a repetir que te dicen textualmente, te dicen... Perdón. Ahí me he perdido, ¿no? Perdóname, ¿lo puedes volver a...? Es que me he perdido en eso que acabas de decir, que se tuviera... Vamos a ver, un momentito. Es que no lo he entendido, perdón. Pero, aparte del tesorero, necesitará también, porque está un príncipe de vacaciones esta mujer, pero alguna vez también hace falta que alguien, que alguien... ¿Estamos de acuerdo? Que alguien esté bien. Para eso tiene que ser la figura de vicesecretario. Es decir, entonces es lo que de alguna forma estamos... Pero bueno, si estamos de acuerdo. Pero, sin embargo, esta mujer tiene que decir sí. Pero sí, pero perdona, ¿sí a qué? Hombre, porque tendrá que delegar sus funciones. Pero si es que... Escucha, pero Paco... Perdón, 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 perdón. Estoy hablando con palabras de la administración local. Y yo también, pero es que yo también, Paco. Es que nosotros hemos hecho un acuerdo plenario precisamente para que eso que tú dices no se diera. Porque el puesto que se creó de vicesecretario era perfectamente legal, sin ningún tipo de delegación de la titular de la intervención hacia la tesorería, dado que cuando se la vio la tesorería, se la vio con carácter temporal. Ella no es la tesorera de Fresno de Torote y Serracines. Ella es una tesorera temporal. Hasta que haya un vicesecretario que se quiere ir de vacaciones y no quiere delegar el resto de funciones, pues cuando venga estará saturada, yo qué sé. O sea, no es ni medio normal, pero eso será un problema de ella. Si hay un vicesecretario que es un habilitado nacional y tesorero, lo lógico será que eche una mano a su compañera en la intervención cuando ella no esté. Pero si ella no lo consiente, pues eso ya es un problema tuyo, que eres el jefe de personal y de ella, que es tu subordinada. Quiero pensar, ¿verdad? Paco. ¿Y si lo autorizó? Te estoy diciendo que me redactaron ellos el documento que se trajo a pleno. Pero si me redactan el presupuesto es que lo autorizan, Paco. ¿Cómo? Pero si el documento está adjunto a ese acta. ¿Cómo que no? Pues entonces está el acta incompleta. ¿No te parece? Pues perdona, habrá brujas en el archivo otra vez y volverán a desaparecer las cosas. Yo ahí ya no te puedo decir. Desde el 18 de octubre no lo sé. Creo que estamos en condiciones de votar esto, de votar. Y yo os pediría que votárais a favor de la figura de tesorería, si es acumulada a coste cero para este ayuntamiento. Y nos podemos plantear otras, porque, vuelvo a repetir, a plantear. Estamos en el mes de junio a plantear la figura de otro tipo de figura que pueda suplir en este momento. Suplir no, o sea, de estar aquí para hacer trabajo de vicepresidenta. Si está aprobado, que yo me estás diciendo que está aprobado en pleno, y te han contestado a ti positivamente en la administración local, que eso está bien, entonces te han dicho algo contrario que me han dicho a mí. Y yo tengo aquí documentación para decir siempre y cuando la secretaria interventora dé su visto bueno. Entonces, aquí falla algo, aquí falla algo. ¿Tú le has dicho que es provisional su cargo? ¿Tú le has dicho que es temporal su cargo? Claro, no. En la administración le has dicho que es... Claro, no, porque no se ha mandado ese acuerdo plenario, porque alguien no quiere que se mande, porque nadie quiere que se vea. Bueno, oye, yo creo que... Alcalde, yo te solicito un receso de cinco minutos. ¿Puede ser? ¿Un receso? Antes de la votación, sí. ¿Pero para? Pues porque en todos los debates y votaciones de las sesiones ordinarias, cualquier cargo público puede solicitar un receso de cinco minutos al presidente y alcalde. ¿Pero todos juntos? Sí. ¿Dónde vamos a verlo? Donde tú digas. ¿Vamos a ver? ¿Vamos todos a vernos de cinco minutos? A ti no te interesa, ¿verdad, Paco? No, porque la verdad no interesa. Me interesa la verdad. Tú estás opinando por ti, yo estoy opinando por mí, pero yo opino en voz alta y tú a escondidas ahí. Alcalde, si genera un problema, obvia lo que te he dicho. Me dirigiré cuando yo necesite o crea. Cuando necesito. La legislación permite recesos antes de las votaciones. Yo no he vendido productos en el gimnasio. ¿Vale? ¿Qué quieres que te diga yo? Vamos a hacer... Estupendo. ¿Todavía no he perdido ni uno? No. Ni uno he perdido. Ni uno he perdido. Ni uno he perdido 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 ni Gracias. 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 anda que habéis comunicado vosotros cualquier cosa de decir, echarnos una mano oye como está escrito está vale Bueno, si bueno, si os parece vamos a continuar vale ¿Empezamos ya? ¿Os parece? Bueno perdonar por el por la interrupción pero yo creo que hacía falta y bueno es verdad que cuando hay voluntad y hacer un receso nunca viene mal entonces bueno, ha habido un principio de acuerdo en este tercer punto con la oposición en el sentido como está redactado solamente vamos a cambiar la palabra que pone vamos a acuerdo sobre creación vamos a adoptar el acuerdo para solicitar a la Comunidad de Madrid la plaza de tesorería de habilidad lo demás sí que todo igual a cargo a cargo económicamente de la Comunidad de Madrid es decir, esto vamos a intentarlo vamos a intentar que por unanimidad se va a votar y hagamos fuerza para conseguir lo que estamos buscando también nos hemos dado un plazo nos hemos dado un plazo de no sé yo cuando hablo de plazos con la administración siempre me equivoco pero bueno de 15 un mes para ver si se consigue esta plaza si no tendremos que tomar otros acuerdos otras fórmulas que desarrollaremos yo lo diré en el transcurso del año porque ya sabéis que estamos en el mes de junio pero bueno creo que hay posibilidades hay formas y fórmulas de solicitar porque además creo que todos y además en este caso creo que todos de verdad estamos convencidos de que debe existir esta figura para desatascar un poco que estamos un poco atascados entonces por lo tanto yo creo que cambiando esta palabra quitamos la palabra creación y decimos que solicitamos a la comunidad de Madrid en la categoría de un tesorero con cargo económico a la misma la comunidad de Madrid yo creo que estamos en condiciones de votarlo vamos a votar votos a favor votos en contra abstenciones bueno pues queda aprobado vamos a pasar al punto número cuatro esto es aprobación inicial de la ordenanza de administración electrónica es decir esto bueno es como está ahora mismo configurado es la propia ATM que son los que el servidor de de la comunidad de Madrid tiene esta ordenanza la hemos o sea la hemos adaptado aquí al pueblo la verdad que es un tocho está recogido tanto la ley 39 la ley 40 de transparencia y buena gestión en los ayuntamientos creo que bueno vuelvo a repetir lo mismo de siempre que todo aquel que lo quiera bueno aparte de que están ya en las redes sociales no es bueno que no la leamos porque la verdad que aquí es donde se demuestra bueno la buena gestión que hay que llevar en un ayuntamiento por lo tanto yo poco más quiero decir de esto no sé si vosotros queréis aportar algo pero bueno esto es aprobación imagino que estaremos de acuerdo votos a favor votos en contra y abstenciones bueno pues seguimos menos mal que hay puntos que son fáciles de sacar adelante la verdad es que se agradece se agradece este punto número número 5 es un tema de que llevamos hubo un tiempo se ha contado yo no sé si lo he contado a la oposición no sé la verdad pero vinieron unos chavales recién licenciados de la universidad autónoma diciendo que bueno tenían un proyecto y estoy hablando hace ya dos meses y algo casi tres meses y bueno pues la verdad es que le dijo que lo plasmaran y que nosotros estudiaríamos el tema ¿no? es decir concejales hemos visto la posibilidad hemos estado viendo justamente con los técnicos tanto de medio ambiente arquitectos y todo el mundo la posibilidad este ayuntamiento como sabéis tenemos muchos terrenos muchos terrenos sobre todo terreno rústico y en Valdío sí señor Valdío y entonces bueno pues ese terreno según los técnicos tanto del arquitecto los técnicos es factible para hacer una planta de compostaje la planta de compostaje solamente hemos llegado al acuerdo tampoco lo voy a ver si queréis porque imagino que todo el que tiene interés lo habrá leído ya es decir también hay un proyecto muy bonito que hacen es decir aquí tenemos en este pueblo como sabéis y pagamos por ello bastante mucha poda mucha poda de todo el mundo que tiene bueno pues tiene casa y tiene árboles y hay que cortar la poda ¿no? sobre todo se va a centrar en el tema de poda y también una provincia pionera que se quiere hacer que es con la materia orgánica es decir restos de comida mínimo porque parece ser que tienen unas fórmulas que han aprobado ellos en la universidad de que con poca es decir lo que se llama el contenedor el quinto contenedor el contenedor marrón entonces bueno pues vamos a ser posiblemente una experiencia primeriza en este tema quieren llevarlo a un pueblo pequeñito a ver si sale bien y nos hacemos famosos por algo bueno por lo menos también ¿no? pues ya vamos a ser los segundos los primeros así somos los primeros entonces bueno esto solamente yo os quería dar porque una vez que están ahora mismo ya ha habido tres reuniones en Comunidad de Madrid los chicos no nosotros nosotros solamente cuando ya lo tengan la aprobación el proyecto diga adelante en la Comunidad de Madrid nosotros lo aprobaremos me imagino que con un acuerdo de vosotros también porque es un tema que la verdad primero nos ahorraríamos mucho tema en cuestión de bueno de lo que significa pagar contenedores que pagamos durante todo el año la recogida de poda en Urbaser que pagamos también por la recogida de todo esto en temas de que a la vez quieren poner aparte de la planta un vivero para hacer con denominación de origen de Fresno es el proyecto que tienen hacerlo al lado el terreno que hemos de momento cedido en su momento ya se dirá está pasado el río para allá es decir es una parcela que está como explico yo en frente más allá de los águilas es decir una pelea rústica que tiene agua tiene luz o luz porque tiene pasa por ahí la luz es la perfecta para hacer entonces bueno según se vaya esto avanzando en este tema iremos informando informando a todos vosotros y a todos los vecinos por supuesto es decir yo creo que es un tema de información solamente para que lo sepáis lo que se está llevando a cabo ay perdona Javier por su permiso lo primero que ha dicho es que los técnicos municipales han dado el visto bueno al proyecto y demás es una cosa que he hecho en falta en la carpeta aparte del proyecto los informes de los técnicos tanto el del medioambiente como el técnico municipal ambas dos que no están metidos los informes eso por una parte por otra parte quisiera saber nosotros le cedemos el terreno ellos hacen toda la elaboración del compost y demás y el municipio que beneficio va a obtener o la materia que ellos sacan del compost esa para autogestionarse y llevarse el dinero ellos de la creación de ese compost o el ayuntamiento va a tener algún acuerdo con ellos para decir pues a tantos kilos de poda que traiga el vecino tantos kilos de compostaje te pertenece por ejemplo el beneficio de entrada de entrada vuelvo a repetir que es un proyecto es un embrión que está en marcha después las condiciones aunque está dicha por encima el ahorro principal que va a tener el municipio que duda cabe es de que todos los vecinos todos los vecinos pueden llevar a escasa distancia ya veríamos la fórmula luego se va a llevar toda la poda que hace en su casa sin tener que vertirla o bien en el punto limpio o bien en el contenedor o bien y eso nos lleva y tú lo sabes que se pagan contenedores cuando sobre todo en el tiempo de poda pues bastante eso no lo ahorraríamos tenemos también previsto de que el contrato que ya está a punto de terminar de Urbacer de las basuras pues tenga que bajar porque vamos a quitarle bastante kilos de basura o sea eso es otro ahorro para esta y después el tema que decía pues que duda cabe que hay que plasmarlo todo una vez ahora mismo está vuelvo a repetir nosotros no existe ningún ningún técnico un informe porque solamente se han ido a ver se ha visto ahora todo por encima pues esto es factible esto es factible este terreno está catalogado tanto es factible es factible pum se lo has dicho ellos están ahora mismo en la consejería de medio ambiente llevan ya no sé cuántas reuniones le están bueno pues como todo vuelvo a repetir todo va lento la administración de momento parece que no va que no va mal la cosa no va mal el tema y una vez que ya le den el visto bueno es cuando entonces ya tenemos que entrar nosotros que va a ser un informe favorable para que favorable para el tema ¿no? y ya pondremos las condiciones en un contrato que tendrá que ser un contrato que duda cabe antes decía tenemos un terreno que está inutilizado inutilizado pues bueno pues habrá que encontrar un habrá que hacer un contrato como se suele decir esto de mínimo es decir de mínimo porque tampoco vas a decirle no vamos a cobrarte después será otra cosa que cada vecino que lleve tantos kilos de poda pues se pueda llevar eso será otro tema que habrá que acordar luego con su permiso otra pregunta en la zona que están nombrando esa zona de ahí no está como un monte protegido yo según dicen lo según dicen los técnicos es factible este tipo de actividad esa zona para orientarme esa zona no es por donde están los de las viñas y demás ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? y eso es monte protegido bueno yo te estoy diciendo que de momento yo lo digo porque a raíz de esto luego se lo preguntaré quisiera saber cómo está lo de Granatur que todavía está ahí pendiente y está con ese problema Granatur porque el monte es protegido no pero vamos a ver hay actividad bueno vamos yo te explico vuelvo a repetir que yo soy un neófito honesto lo dicen los técnicos es decir este tipo de actividad porque te exige una distancia de la población en la Comunidad de Madrid en la distancia se da justita pero se da ¿ahí no hay viviendas? no ahí no hay viviendas porque no debería haber viviendas pues la vamos a tirar esas no valen esas no valen esas no valen esas no valen está enfrente de Aniceto creo por ahí es Aniceto que está enfrente encima de Aniceto por ahí está esto pero bueno esto yo solamente ya cuando salga el tema yo creo que habrá que informar y habrá que decidir y habrá que ver pero bueno que de momento vuelvo a repetir es un embrión proyecto que para mí creo que es bonito y una última pregunta una última pregunta hace algunos años creo que fue para el 2011 se puso un cartel por lo menos de que se iba a hacer una planta de biomasa y compostaje aquí al lado en frente del aula de medio ambiente exacto con fondos europeos creo recordar que ponía el cartel creo recordar el cartel con fondos europeos o algo de eso ¿qué se hizo? si no se creó la planta y demás debería de mirar ¿el 2011 me vas a preguntar a mí? ah vale yo suelto la pregunta ah bueno yo no tengo ni idea de esto claro que es que luego dice que no tiene ni idea no tengo ni idea del 2011 hombre sí sé que está el cartel puesto ahí porque para otros días por ahí rebusque rebusque por eso rebusque pero dejamos el cartel y lo vendimos ya ya pero el cartel lo puso oye pedir la palabra hombre claro bueno vamos a dejarlo ahí llevamos bien llevamos bien vamos a dejarlo ahí eh Luis yo cualquier cosa bueno buenas tardes cualquier cosa que sea en beneficio del medio ambiente voy a estar a favor en cualquier cosa que se pueda mejorar este municipio lo que no es normal es lo que está lo que está sucediendo es decir volver a épocas pasadas se están generando nuevos eh digamos eh zonas de amontonamiento tanto de restos de obra como de poda en parcelas en parcelas públicas y eso es lo que no se puede permitir estamos en un deterioro en una zona cepa bastante considerable esto hacía tiempo que no ocurría te voy a dar una foto para que para que lo recuerdes puedas ver una a ti señor alcalde y otra al responsable de medio ambiente que cualquier cosa de estas de verdad es un ataque un ataque al medio ambiente al municipio en general y a los que vivimos aquí o sea esto por seguridad a alguien a alguien de este ayuntamiento responsable de medio ambiente se le tenía que caer la cara de vergüenza es verdad que en su día en el 2011 se solicitó una zona para una ayuda con fondos europeos para la creación de una esta de compostaje usted señor Mariano dice que no se ha recibido ya me extraña que no se recibiese que esas cosas se reciben otra cosa que luego no se hace usted tuvo el cartel de la plaza del ayuntamiento dos o tres años se gastó el dinero se hicieron tres o cuatro años más tarde quiero decir con esto de que al final al final los dineros se van a otro sitio y quiero creer que lo que se vaya a hacer ahora de verdad sea en beneficio del municipio porque si no no me lo creo y esto 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 es impensable en cualquier municipio de la comunidad vergüenza me daría más a lo mejor hay poca cultura municipal de los vecinos pero desde luego por parte de los políticos esto es un ataque masivo al medio ambiente te voy a dar una copia porque a lo mejor no lo sabes no te paseas no te vives en un municipio que importa un mojón lo que ocurre en este municipio lo que te ha importado siempre solamente ha sido actividades personales a tus temas personales oye como no hay nada como no hay nada que hacer venga oye vamos bueno perdona ya se da aquí es que estas fotografías que veo aquí las han también las de nosotros como no hay nada claro pintamos una pista de baloncesto y al día siguiente alguien volcó 5 litros de aceite eso fue por maldad es decir te vas te pintas la pista de baloncesto y yo vuelco 5 litros bueno vamos a seguir vamos a tener el tema tranquilo en suiza en suiza el dinero que se llevan los del hotel está en suiza los de la banderita de españa y usted era uno de los del pp ahora ya está expulsado bueno vamos a seguir si os parece vamos a seguir con el orden del día por favor si os parece vamos con el punto número 6 esto acuerdo en relación a la petición de nichos en el cementerio municipal hay dos peticiones de nicho vale es una de soledad garcía martín y otro de esperanza rupo cordero por lo tanto bueno creo que pues pregúntaselo aquí lo pero vamos pero creo que caro porque le ha costado bueno voto voto a favor del nicho me imagino que ya limpiarán el cementerio porque la última vez digo bronca no se limpió el otro día la verdad que estaba se limpió el otro día seguimos punto número 7 el tema de acuerdo en relación con la petición del titular de la licencia de taxi número 1 es la bueno creo que es la única que hay aquí sobre la aprobación de las tarifas de taxi ya tengo el problema bueno ha presentado como habéis visto ha presentado unas tarifas creo que son iguales o parecidas que las de Daganzo bueno nosotros hemos pedido que vale que vale esta tarifas son las tarifas no 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 reguladas por la comunidad aquí está Pau que ha llevado directamente el tema es que sabéis que anteriormente trajo unas tarifas y luego quiso echarle la culpa porque se había agarrado a una tarifa que no me pertenecía y la había puesto con termino con semilló pero se lo vota la corporación que se había hecho mal eso es lo que voy entonces venía aquí diciendo que se había hecho mal cuando el S se había hecho para atrás y todo es que la bien son tarifas que son vale bueno voto a favor de la licencia del taxi de las tarifas bueno de las tarifas la licencia ya la tiene votos en contra abstenciones efectivamente efectivamente ¿lo acabas de aprobar? la acabas de aprobar las tarifas pero que lo ponga antes de votarlo si no lo pones pero de momento las tarifas están aprobadas pero y si no lo pones ya lo has votado ya solo acabas de aprobar ay guau se ha aprobado las tarifas se ha aprobado las tarifas no cumpliremos ni nada no pues se la obligará que lo ponga y si no no las tarifas según he oído yo que lo oí el otro día son las tarifas que tiene aprobada Daganzo por la comunidad de Madrid y él se ha acogido a esas tarifas y se las han aprobado no, pero eso no creo que sea así no creo y cuando la tarifa es como junta cuando la tarifa es como junta en Serracines tiene el mismo premio que está pagando ahora va de la tarifa y después la moción no son de la comunidad de Madrid son de Daganzo pero pero y no habría que hacer una tarifa de Serracines como Daganzo tiene la suya pregunto eh que yo esto lo desconozco porque además como en la carpeta no he visto legislación ni nada o sea es divertida Daganzo tiene la suya por lo que y Serracines no tendría que tener la suya ya que tiene alguien con taxi desde aquí claro estas estas que hemos aprobado con estos precios con estos precios vale pero que como eso que viene en la carpeta es de Daganzo no tendría que ser de Serracines y publicarlo no no pero que lo que viene en la carpeta son tarifas de Daganzo no son tarifas realizadas para Serracines la que no ha pedido a la Comunidad Madrita que era de Daganzo y la Comunidad Madrita ha dicho que Daganzo bueno ahora pero a lo mejor en tres años sí claro pero que a lo mejor tiene que haber una tarifas un momentito vamos a ver un momentito por favor propongo lo siguiente es decir que se quede encima de la mesa esto vamos a consultarlo a la Comunidad de Madrid y con el interesado es decir que a lo mejor es verdad que tendría que poner en vez de Villa de Daganzo freno de Torote y que la Comunidad de Madrid tendrá unas tarifas y nosotros las acoplamos aquí ¿parece? pues yo creo que sería más sensato que lo dejarais ahí pero vamos bueno votamos para dejarlo encima de la mesa no pero vamos a votarlo para dejarlo y ya está sí, sí estamos de acuerdo si yo me he abstenido Paco en la votación porque no lo tengo claro entonces yo estoy de acuerdo que os informéis bien y que lo volváis a traer vale pero entonces tendrás que hacer una tarifa con el membrete de Fresno de Torote traerla a pleno aprobarla publicarla y tenerla registrada para cualquiera que la pida y no puede ser y no puede ser y no puede ser bueno lo hemos dejado encima de la mesa para hacer la consulta a la Comunidad de Madrid seguimos por favor seguimos venga vamos a seguir que ya estamos a punto de terminar vamos con el punto número 8 que es decretos de alcaldía decretos de alcaldía Javier con su permiso he visto la resolución de alcaldía la 193 en la cual desestiman la subvención de cualificada y y la de parados de larga duración de reactivación de parados de larga duración de mayores de 30 entonces igual que creemos que mejor que una resolución de alcaldía creemos que sería bueno que lo hubiera traído aquí y lo hubiera dicho y lo hubiera explicado a los vecinos no dejar esta resolución en la cual no se ve y se queda oculta ahí y la gente está esperando esos puestos que ustedes aquí celebraron y que vitorearon diciendo que iban a contratar que iban a contratar que iban a contratar y ahora la echan para atrás porque tiene unos costes esos costes de todas maneras los tenían que haber visto antes de traerla aquí y poner la miel en los labios a vecinos que están necesitados y que quieren un puesto de trabajo como hicieron que los costes para pedir la sol para traerlo aquí ya tenían que saber los costes que tenía la subvención y los gastos que iba a tener este municipio con esa subvención bien quería aconsejar preguntar otra cosa al hilo dice que es muy costosa la subvención yo he estado mirando y demás y la verdad que la de cualificados es bastante alta bastante alta pero ustedes fueron los que marcaron la cantidad de gente que que tenían que pedir o sea que iban a pedir veo también porque he visto que hay algunas resoluciones de pago de horas extraordinarias sobre todo a la gente de mantenimiento de obras y servicios que a lo mejor es a los que había que haberles echado una mano con en lugar de 10 peones de albañil a lo mejor con 5 hubiera habido bastante para poder cubrirles un poco las horas extraordinarias porque si la subvención es cara las horas extraordinarias también entonces de esa manera pues había dado a lo mejor a 4 o 5 personas del municipio trabajo creo que también lo deberían de haber mirado un poco pero todo eso antes de traerlo aquí y votarlo y ponerse la medalla de que qué maravilloso qué cantidad de puestos de trabajo vamos a traer Mira Javier no se pone medalla aquí nadie porque es verdad que salió la subvención lo estuvimos viendo y todo es como todo el tiempo es verdad que nos dicen en esta subvención lo acabas de reconocer tú cosa que en un principio no lo pusieron bien pero cuando tomamos contacto y volvemos a hacer toda la documentación resulta de que el INEM solamente te paga el salario mínimo interprofesional y resulta que los salarios de esta gente de albañilería son de si no recuerdo mal casi 1300 euros cada una vez si no salía esta subvención una cantidad de dinero tan sumamente grande 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 que no podíamos afrontar mira os voy a decir también otra cosa porque está ahora mismo y hay que reconocerlo pero bueno lo hacemos porque lo hacemos y la verdad bueno que voy a decir yo pero ahora mismo la subvención que tenemos que estamos teniendo de los ninis es la verdad nos ha salido mal desgraciadamente nos ha salido mal 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 porque es decir primero son 10 chavales que hay que ayudar a la juventud que coño pero son 10 chavales que encima bueno pues del pueblo solamente hay dos creo dos del pueblo bien ha habido una cantidad de problemas problemas de falta de trabajo de entre ellos de peleas con la 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 hemos tenido reuniones un montón de reuniones tanto con los responsables de la de la formación y todo y no se hacían con ello hemos tenido que darle charlas en lo personal han tenido entre ellos problemas entre chicos chicas de amores y no sé bueno una cosa algo bestial le pilló una al coche ahí el otro día primera cuando empezamos una cantidad de 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 problemas que la verdad se te quitan las ganas de 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 no sé de convocar esto pero bueno eh ahí está eh estamos ahí y bueno eh y ahora cuando ha ocurrido esto pues nosotros hemos es verdad que el INE pues se quiere poner las medallas rápido están están avisando a través de whatsapp eh y de mensajes a todo el mundo que está apuntado en el paro pues a que a uno le hacen la y tuve que hablar hace tres días con la directora del INE de Torrejón para decirle que no estos ya están poniendo ellos están poniendo el caramelo en la boca a los vecinos pero bueno pues se le ha informado que no que eso se ha desestimado y bueno es verdad que estábamos planteando pero bueno también es que nos está un poco agobiando el tema de la falta de de dinero es decir pero ahora mismo nos haría falta plantear encima de la mesa dos jardineros o sea dos albañiles para sacar adelante todos los problemas que está diciendo el INE es verdad que hace falta porque los chavales no están sacando adelante esto es una pena decirlo pero ahí estamos y bueno son problemas que queremos solventar con los recursos que tenemos que no son muchos retoma otra vez a lo que he dicho antes la de cualificados era muy cara porque había una diferencia de casi 70.000 euros de los que teníamos que pagar el ayuntamiento pero sin embargo la de albañilería la de peones que en su día dijeron que iban a hacer es una diferencia de unos 10 15.000 hablo de de cabeza vale unos 10 o 15.000 euros salía bastante más se los han dicho los técnicos por lo que han puesto ustedes en la en la resolución de alcaldía no además estoy hablando por hablar estoy aquí el coste que paga la comunidad de Madrid son 47.000 no y nosotros tenemos que pagar el reloj por lo restante esto para 10 personas si bajamos si hubiéramos bajado la cuantía de personas para lo que usted está diciendo ahora de cubrir esos dos o tres puestos hubiera bajado la cuantía y a lo mejor si lo hubiéramos podido asumir porque si en este caso son 34.000 vamos a ver 10 personas son 3.400 euros por persona si hubiéramos tenido 5 personas hubieran sido 15.000 euros la diferencia o 10.000 euros la diferencia y creo que 4 o 5 personas a lo mejor si la había dado para coger lo que pasa que es que vendimos vendimos 10 puestos de trabajo de peón de albañil vamos a ver Javier por favor hay que decir hay que contar toda la verdad toda la verdad que si que si que lleva razón que lleva razón pero déjame que te explique pero lo que significa lo que significa las subvenciones vamos a ver una subvención significa que hay que decirlo todo es decir en un principio está la formación y la formación tiene una cantidad de horas es decir reales reales de trabajo es menos del 50% bastante menos del 50% y es verdad que cuando con esta cantidad de dinero que no te dice coño pues con este dinero puedo contratar a tiempo completo a dos o tres personas y no tienen que dar formación tengo todos los días ocho horas de trabajo bueno déjame un poquito yo te he dejado terminar déjame a mí ¿qué nos lleva a hacer la formación? no nos equivoquemos yo soy el primero y tú el segundo o tú el primero y el segundo es decir queremos que nuestros jóvenes y nuestra gente del pueblo trabajen pero resulta que luego van al INE como ha ocurrido con estos 10 chavales y resulta que no hay ningún jardinero vamos a pedir un carpintero y un carpintero está desde Alcalá vamos a pedir un albañil y no hay un albañil que se nos dio de baja a la semana o al mes siguiente que no hemos tenido y así sucesivamente entonces bueno ¿qué quieres que te diga? que tú lo sepas es decir muchas veces es preferible decir voy a contratar a dos personas como hemos decidido hacerlo ahora y decir bueno y tenemos a tiempo completo pero bueno ¿y para contratar esas dos personas no hay que solicitar permiso? en este momento no lo hemos contratado ¿permiso a quién? bueno todavía no pero bueno ya sé que no habéis contratado a nadie pero digo que si tenéis en cuenta que hay que pedir permiso a administración pública para poder contratar convocamos la plaza y si hay ¿cómo, cómo, cómo? bueno oye yo creo que no vamos más cosas más cosas vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Gracias. 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 Es que son dos faltas las que se permiten y la inspectora que viene de la Comunidad de Madrid pide todos los planes, gracias Luis, los partes de asistencia porque en el momento que hay dos ausencias estás fuera. Y no cobras tampoco. Entonces, pues no sé, yo... Hay un compromiso de que yo te mando, tú asistes y la consulta. Ya que llevo un consejo, no creo que no ha habido un seguimiento. Sí, hombre, es un seguimiento diario. Lo que pasa es que con algunas faltas, con algunas faltas, sí. El problema de estas subvenciones... Ha empezado ayer a trabajar. No, la verdad es que la de las subvenciones, bueno, es un tema... Bueno, yo creo que deberíais de reclamar los cursos que no han asistido para poder echarles y para poder evitar tener que pagarles. Porque por pagar... Pues nuestra subvención salió muy bien. No lo veo bien. Bueno, ¿más cosas o pasamos? No, pasamos a la siguiente. He visto también una resolución de alcaldía, la 209. Esta resolución de alcaldía, ahí lo de lo que estaba diciendo antes, tanto usted como el concejal Francisco, de que se sacará... para el puesto de trabajo se sacará un concurso, se publicará y demás. Hay una contratación aquí como jardinero a un vecino del 4 del 5 del 17 al 4 del 5 del 17. Creo, por un día, creo que no se ha convocado ni se ha publicado la contratación de este puesto. Si es así y lo habéis hecho, lo rectificaré, pero no lo habéis hecho. Y yo lo que quiero saber es cuál es el motivo de contratar a un jardinero por un día en el municipio. Si con ese día que ha estado este jardinero o este auxiliar de jardinería, porque me parece que pone... Sí, auxiliar de jardinería, se ha solucionado el problema que hay en el municipio de los parques y los jardines secos, tejados, maleza y demás. Aquí se nos presenta un vecino con un problema. Todos sabemos, hemos podido hablar de esta forma, ¿no? Son problemas de verdad grandes, familiares... Bueno, nos pide... Este hombre está trabajando, le faltaba solamente... Lo estoy contando según ha ocurrido todo, ¿eh? O sea, sin guardarme absolutamente nada. Nada, faltándole solamente para poder cobrar tres meses, creo, de paro o seis, no me diga si son tres o seis. Le faltaba un día de cotización. Y no le ha pedido tan encarecidamente que no tenía ni para llevarse en casa algo para esto, que es muy duro decirlo esto. Y bueno, nosotros después de consultar, de hablarlo entre nosotros, de decir qué fórmula podemos tener para... De verdad, porque sabíamos que estamos en un pueblo, aquí se entera todo el mundo de todo, de todo. O sea, es decir, el que se quiera guardar algo aquí es tontería, porque todo el mundo se acuerda de todo. Entonces, bueno, pues decidimos, porque era casi algo humanitario, es decir, vamos a hacer un contrato, se consultó, podemos, bueno, pues se puede, pues vamos, ¿por qué no? No, vamos a... y se hizo un contrato de un día, que estuvo trabajando, además hizo bastante labor ese día. Y ese fue el motivo, es decir, fue ese motivo lo que nos llevó a hacer esto. Entonces, no hay otro motivo nada más que ese, no hay otro motivo, pero estoy... No, eso corresponde, lo que te he contado, lo que yo he visto, ¿eh? Lo que yo he visto. No, lo que no corresponde es a la legalidad, aunque sea humanitario. Pero tantas cosas hacemos, yo que sé... Ya, Paco, ¿sabes lo que pasa? Pero yo creo que no daña a nadie esto, yo creo que no daña a nadie hacer un contrato de un día, porque cualquiera puede tener un problema que, de hecho, ocurre, ¿no? Sí, ¿sabes? Claro que no daña a nadie, por supuesto que no daña a nadie, pero hay otros casos y ha habido otros casos. Es que hay mucha más... ¿Sabes lo que pasa con estas cosas? Que al final se genera sin querer, sin querer un agravio comparativo, porque hay personas que necesitan darse de alta 20 días para cobrar el paro. Otras personas necesitan darse de alta 12 días para tener una subvención de 450 euros. O sea, de esos es que hay tantos... Entonces, o ponemos un anuncio para todos y que todos los vecinos que necesiten este tipo de ayuda nos la pidan y tengamos la posibilidad de ayudarles, o si no, al final, pues como siempre generamos un agravio que luego además se compensa de otras maneras poco... Esto era un día nada más, era un día, ¿eh? Un día nada más, no era... Pero que por un día tú le has ayudado, pero ¿y a fulano que le hacen falta 10 días qué hace? ¿Por qué a él no le ayudamos? Sí, a mí me parece bien, pero que tomemos una medida para que todo aquel que lo necesite... Hombre, si hubiese mucha gente habría que regularizar esto por lo menos. Pero, Paco, pues te aseguro que hay más de uno y más de dos. ¿Sabes lo que pasa? Que todo el mundo no tiene la confianza con algún miembro de la corporación como para venir a pedirlo. Eso es lo único que pasa. Y los demás se aguantan con sus problemas en sus casas. Yo no sé ni a quién nos referimos. Pero, Paco, hay muchos vecinos. ¿Y qué me estás diciendo? Estamos hablando de contrataciones. Pues le contratas tú en tu casa de jardinero y le das de alta. Y eso es humanidad, pero no la corporación. Como particular también puedes contratar. Claro, ¿cómo que no puedes contratar? Servicio doméstico, jardinería, te vas, le das de alta, pagas tú... Y entonces eso es humanitario. De lo que estamos hablando es de dar a unos cosas y a otros no. Y eso está muy bien a quien se lo das, pero al que no se lo das le generas un agravio comparativo. Y el dinero público es para todos, no para unos pocos. Porque luego vienen los agradecimientos malintencionados por parte de unos pocos. Y eso es lo que no nos podemos permitir. No debiéramos de permitirnos esas cosas. Ofrecerlo para todo aquel necesitado o cada uno a título particular que ayude como pueda. Esta es la misma queja que llevo esperando que me conteste el señor de Medio Ambiente. Y que fue por lo visto el que dio la orden para limpiar los canalones de unos vecinos. Si hay que hacer algún listado o algo para limpiar el resto de canalones del municipio. No, no. No te he dicho. Fue el de Urbanismo. El señor de Urbanismo quien lo hizo. Bueno, más cosas, hay más temas o pasamos más temas. Venga, bajad y dale caña. A ver si terminamos. La resolución 214. 214. Pliego del kiosco bar en el parque de La Rigerilla. Ustedes ponen en el pliego que ceden 60 metros cuadrados para el kiosco y 100 para colocar mesas y sillas. Es lo que pone en el pliego. En el pliego no pone si van a cobrar esas mesas y sillas. La ocupación vial de esas mesas y sillas. No lo pone. Pero hay una ordenanza. Sí, se supone. En el pliego no lo pone por dos meses y dos. Exacto. Sí, sí, exacto. Pero no lo pone en el pliego, no lo ponéis. Entonces puede ser un problema. De que cuando yo venga aquí y acepte el pliego, lo gane y monte mi silla. Si tú vengas a decirme que tienes que pagar por esto, te voy a decir que en el pliego no viene. Tú me cedes. No se va a cobrar. Tú me cedes. Bueno, perdón. ¿No se le va a cobrar? No. No se le va a cobrar. ¿Pero sabes por qué, Javier? Sí, sí, no, dígame. ¿Sabes por qué? Sí. ¿Sabes por qué? Porque ha quedado desierto, no ha aportado a nadie. Vale. Es que no, no, es que le iba a decir que si entonces iban a cobrar. Tú imagínate si ponemos, no sé cuánto era ahora mismo, 300 euros creo que era, 200 o 300, ¿no? ¿Cuánto? No me acuerdo. Si no quiere nadie, imagínate si cobramos las mesas, imagínate si cobramos las mesas, imagínate si cobramos las mesas. ¿Sabes lo que pasa, Paco? Que aquí se está acostumbrado a que esas cosas sean gratis y cuando hay que pagar, pues entonces no se presenta a la gente. Bueno, oye, yo aprovecho a hacer publicidad, coño, ya hemos sacado, porque a quedar desierto hemos bajado la cantidad de dinero, claro, se ha sacado un bando hoy, tío, porque quiere interesarle. ¿Y va a cobrar las mesas y las sillas? Y dale con la varita, que no. ¿No lo va a cobrar? Entonces, que no, Javier, yo creo que no, yo creo que no, Javier. Coge usted la varita y entonces a los comerciantes que están pagando durante... ¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra? No, 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 son los teleros del municipio que tienen alquilado un centro municipal. Y ahí se les cobran las sillas y las mesas. ¿Pero no tiene que ver una cosa con otra? ¿Cómo que no tiene nada que ver? Lo único que tiene que ver es que tenemos una ordenanza. O sea, ellos no te están pagando cuatrocientos y pico o quinientos euros por tener el bar todos los meses. Bueno, no sé, el señor de comercio, ¿cuánto los pagan? O sea, venga, hombre, y pasa lo mismo... Pasa lo mismo que con la resolución de alcaldía, la 216. El pliego del kiosco de helados en el Parque de la Reguerilla. Yo simplemente quiero que analicen una cosa. Piden un cano de 225 euros por poner el kiosco. Siete veces más, siete veces más que lo que cobran por la cafetería del hogar del mayor. Siete, ¿eh? O sea, yo creo que lo tenían que mirar un poquito. Luego dice que se quedan desiertas las plazas. Claro que se tienen que quedar desiertas. Es que se tienen que quedar desiertas. Si usted pone unas instalaciones como la cafetería del hogar del mayor, me está cobrando setenta, ochenta, noventa euros. Y aquí me pide 225 por un kiosco de helados. Tengo que vender helados, ¿eh? Ya tengo que vender helados. Sí, ¿sabes el margen que tienen los helados, Paco? Y te lo digo porque tengo un familiar que tiene. Pues entre cinco y treinta céntimos por helado. Resolución de alcaldía 220. Declaran la caducidad del expediente CT01 barra 2016 al haber transcurrido más de tres meses del plazo para la resolución del contrato, sin que por parte de la señora instructora se haya formulado propuesta alguna. ¿Quién es la instructora de este caso? Es que no sé de qué estás hablando. El expediente CT01. Me encanta que me haga caso. CP, ya, ya. CT. CT. 01. 216. Lo ha firmado hace poco. O sea, que tiene que tenerlo fresco. ¿Y sobre qué se trata? ¿Usted cree que yo me voy a quedar con CT016? Pues, hombre, lo que no voy a decir va a ser el nombre del propietario del local. Que es un expediente que tiene sancionador. Pero vamos a ver. Si me quieres pillar, que me pille el toro, me pilla. No te quiero pillar. Es decir, sabes bien que ahora mismo yo estoy, es decir, estás hablándome de un local, de un local, de un local de comercio, ¿no? Sí. Bien. Vamos a ver. Entonces, como sabes también tenemos, ahora mismo están delegadas las funciones, hay aquí un concejal de comercio, hay un concejal de urbanismo, hay un concejal de cultura. ¿Qué tiene que ver eso? Bien. Bien, me estás preguntando una cosa, de que si me hablas de qué local estamos hablando, te diré por qué. Lo estoy pasando. 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 Y estoy hablando de que quién es la instructora de ese caso. La que dicen que se ha saltado el... Ah, Feliciano Laguna Botija. Lo está diciendo usted. Bien. La resolución de... La protección de datos la le daba con el expediente. Pero bueno, esto es una resolución de contrato que se ha quedado ya... ¿Y quién es la instructora de ese proceso de vivimiento? ¿Quién era la instructora? Que no ha contestado, que es lo que estoy diciendo. Está cerrado porque dicen que no ha contestado la instructora. ¿Quién era la instructora de ese caso? La instructora de este caso... Creo que era Ana, si no me equivoco. Era Ana. ¿Y ustedes se la han comunicado una vez que sale del equipo de gobierno que sigue siendo la instructora de ese caso? Pero ya sabe si es o no. No, 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 no. ¿Yo? No. Hombre, yo tengo un alcalde presidente que es usted. Si usted no me lo comunica, yo cómo lo voy a saber. Exacto. Exacto. ¿Eh? Y ahora pregunto, ya que estamos en el tema, si al haber habido este error de comunicación, vamos a dejarlo así, un error de comunicación, no de mala fe ni nada, sino un error de comunicación, ¿se va a volver a retomar ese expediente? A retomar el expediente, ya será en cuestión de los abogados, de todo el mundo, ¿no? Es decir, ¿cómo está ahora mismo este expediente? Ese expediente, ese expediente estaba hecho por un técnico municipal. Si hay que volver otra vez a informarle a la instructora que ya ve este caso, no sé qué, pues bueno, se preguntará, no te lo preguntaré. Un informe técnico de industria, tenían un informe cada uno, desfavorable hacia ese local. Y no se han realizado las mejoras en ese local. Por no hablar de otro informe que estaba firmado por otra persona que no pertenece al ayuntamiento, ¿se acuerda? ¿Cuál? Hombre, claro, si no han comunicado en tiempo y forma a quién deban... Hombre, si no han comunicado, claro, si se ha dejado ahí, pues claro que está, ahí está, se está aquí, diciéndolo. Yo, por mi parte, no tengo más interés, ¿algo, algo, se pregunta? O sea, el... Sí, por mi parte, no tengo más interés, ¿no? Sí, por mi parte, no tengo más interés, ¿no? No tengo más interés, no tengo más interés, ¿no? Así, yo... Sí, voy a seguir. La idea es la siguiente, vamos a ver, sabéis que Isidoro, bueno, Marta no es arquitecta, por lo tanto no puede, no puede, no puede estar, bueno, perdón, un momentito, un momentito. Pero si no está colegiada no es apta para ejercer. Bueno, perdón, perdón, un momentito. Un abogado no colegiado no es apto para defender, una arquitecta no colegiada no será apta. No, 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 no. Oye, por favor, vamos a centrarnos, es decir, vamos a ver si llevamos razón a lo que estamos diciendo. Es decir, es decir, un momento, hay una técnica... Javier, por favor. Pero vamos a ir por partes, bueno, a hablar vosotros, oye. Pero si Marta es asesora, si Marta tiene un contrato de asesora. Pero yo quería, me ha hecho una pregunta a Luis y me está esperando que le contente, pero no me dejan, ya lo ves. La asesora, pero ha habido un juez que ha dado nulo el juicio. Porque nadie le ha dicho a ese juez que había un requerimiento de delegación de gobierno diciendo que los asesores que se pretendían haber hecho indefinidos en una sesión plenaria, ese acuerdo era ilegal y que había que rescindirles. Y no solo volvemos a admitirla a ella, sino también a otras personas más. Pero vamos a ver, yo pido, por favor... Cuando en delegación de gobierno se vuelva a pronunciar, pues ya veremos lo que dice delegación de gobierno. Yo pido un poco de orden, es decir, un poco de orden y un poco de entender, no vamos a ver. Lo que no vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, aunque queramos todos, tanto esta parte como esta como cualquiera, lo que vamos a hacer es decir, llevar la contraria a una sentencia. Además, que vuelva a recordar... Dejadme, por favor, que me explique yo. Es decir, a una sentencia que se ha visto aquí, que es una sentencia que no es un despido improcedente, es una sentencia nula. Por lo tanto, te obligaba a admitir a esta señora, quieras o no quieras. Bien, vuelvo a repetir igual que en el punto tercero. Es decir, estoy totalmente de acuerdo que esta corporación no puede mantener una asesora urbanística con este sueldo. Lo he dicho, lo he dicho y lo digo aquí públicamente. Ya lo he dicho. Entonces, el señor arquitecto, que está contratado dos días aquí, está ya con el proyecto que le falta hacer cuatro pinceladas, según me han dicho hoy, con el tema de hacer la Casa de la Juventud. Ya está el proyecto, que lo está llevando él y está terminado. Por lo tanto, no podemos prescindir de él. Tampoco es una cantidad para volverse loco, la cantidad de esto. Por lo tanto, se le ha pedido de buenas maneras, de buenas maneras, a la señora Marta, de buenas maneras, que, por favor, tiene una de dos, tiene que pedir su jornada, o sea, el 50% de pedido. Por lo tanto, estas dos figuras, con el 50% de uno y el 50% del otro, se puede mantener. Este ayuntamiento se puede mantener. Si no es así, si no es así, se convocará la Plaza de Arquitecto Municipal en este ayuntamiento. Esto es el acuerdo que tenemos con los concejales. Y este acuerdo que vamos a llevar a cabo. Por lo tanto, falta, bueno, darnos este tiempo, una semana. Bueno, lo que quieras, o diez días, o tres días, lo que tú quieras, Javi. A ver, perdón, pero... Y digo una cosa, ¿tiene a dos arquitectos y ahora mismo uno? No, dos arquitectos. Hay dos personas, aunque es al 50%. Tiene a dos personas, al 50%, ¿no? Tienes un arquitecto y una asesora de arquitectura. Una asesora de arquitectura y un arquitecto, vamos a poner. El arquitecto me dice que está llevando lo de la Casa de la Juventud. Estupendo, espero que tenga más éxito que la actual. Entonces, ¿la otra técnico, asesora, está llevando el resto de temas del municipio? Licencias de obra, informes, etc., etc., o se lo compaginan entre los dos. No, la otra tendrá que... Tiene que llevar, desde el momento, tiene que llevar... Está llevando, lo que está con el concejal, se ha ido Mariano, con el concejal de urbanismo, se ha ido, bueno, pues, haciendo... Tiene una labor muy grande que hacer, cuando empiece, muy grande que hacer, sobre todo en el Jardín de Serracines, y sobre todo en... Tiene una labor muy grande que hacer. Y es lo que, bueno, está acordado que una vez que se empiece ya a funcionar de verdad, a trabajar de verdad, bueno, se centre en hacer esos informes. Por lo tanto, creo que hay trabajo para esta asesora urbanística y tiene trabajo también el arquitecto municipal. Seguimos. Más cosas. Gracias. 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 Pero no están en la carpeta, ¿están en la carpeta? No, sí, es verdad, lleva razón, lleva razón. Pero que están las carpetas ahí en la mesa. Lleva razón, lleva razón, lleva razón. Para ahí no. Gracias. Pues a esto sí que te contestamos. Bueno, quiero decir que... No, hombre, si es que se corta aquí, dice que lo va a mirar, el lunes lo mirará la secretaria y... Es procurador, a ver, sí. Pero vamos, que no ha matado a nadie a nadie. Venga, seguimos. No, sí, yo la pregunta se la voy a hacer a la delegación de gobierno y luego la traigo. Bueno, seguimos. Seguimos con el punto número 9. Pasamos, ¿no? Venga, mociones de urgencia si las hubiera. Yo también tengo otra. Pues empieza usted, alcalde. Yo tengo una moción que solamente hay que meterla hoy porque es verdad que cumple el día 12 y hay que aprobarla hoy. Es el tema de una subvención que hay de 49.000 euros que vamos a llevar a cabo. Y estamos hablando para obras y servicios de arreglados, pues en este caso lo digo tasativamente, alumbrado, hay 24.900 y pico. Servidor de un repetidor de 2.600, cerramiento que hay de otro lado 2.400, mobiliario 25.000 y casa de la juventud 995 euros. Pate un montante total de 56 que ya se han pagado y entonces tenemos la intención que lo que nos destina son 49.000. Entonces, bueno, pues tenemos que aprobarla hoy porque si no se nos va el día y el tiempo. Y creo que no podemos desperdiciar estas cosillas que, bueno... ¿De gasto corriente? ¿De gasto corriente? ¿De todos los años? No, de todos los años. ¿Esta salió nueva? ¿Qué coño va a salir de estos años? Es otra cosa. Esta no es de gasto corriente, no, no. Esta es una nueva que ha salido a Cuna de Madrid. ¿Qué solicitud de subvención? ¿Qué solicitud de subvención? ¿De competencia municipal no va a tener toda la subvención? No, no, no. Eso no tiene que ver nada con el PAN PRIMA. Esto es una solicitud de subvención a ayuntamientos destinado a financiar las inversiones necesarias para la prestación de los servicios de competencia municipal. La de gasto corriente. Bueno, vale, pues lo que sea. Gasto corriente, como queráis. Llamadlo como queráis. ¿Votos a favor? De la urgencia. De la urgencia. Y otra... Votos a favor de la asociación. Y una segunda... El título es muy largo. Ah, los conceptos. Bueno, son seis. No, 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 no. El gasto que ya vino. El gasto corriente. No, no, no. Y la segunda moción... La segunda moción de censura que... ¿Alguna moción de censura? Moción de urgencia, perdón. Otra. No nos asustes, Paco, porque no queda mucho. Vaya la asociación. Es el tema... Una moción de urgencia, de repente, que queremos proponer con carácter de urgencia a la persona... Porque tenemos juicio y no lo tenemos nombrado y hay que nombrar del Ayuntamiento. La presonación del Ayuntamiento y designación de letrados. De los siguientes procedimientos que están iniciados, ya iniciados, por demanda. Y es necesario y urgente tomar acuerdo de personación. Es el excediente PO 542-2016, Juzgado Social de Madrid. Contra Carmen Cobo García. Otro procedimiento que es el PO 263-2017, Tribunal Superior de Justicia, sobre recurso sobre la legalización del pobo. Presentado por don Javier Acevedo, Aldea Nueva. Y otro expediente, el PO 604-2016, Juzgado de lo Social número 4 de Madrid. Contra Ruth Guerrero Serrano. ¿El letrado, los honorarios, etcétera, etcétera? ¿Presupuesto y tal? No, no, pero es que no nos vale que está aquí el letrado, el letrado no me vale para nada. Volvemos a la misma de siempre. Paco, se trae el papelito por los honorarios. Sí, que es muy barato. Si ya nos lo has dicho en 50 veces que tú... Ah, pues te vas a decir 51, tío. Pues por eso. 51. Para que no lo tengas que decir tú la 50, no te lo digo yo. No, mira, esto lo ha hecho bien. Lo único que está trabajando de una forma de verdad, no iba a decir, altruista del todo no, pero tampoco sí cobrando los honorarios que estamos acostumbrados a pagar aquí. Y ahí lo dejo, acostumbrados, no digo más. Y ahí, por lo tanto, que hay que poner las cantidades, pues a lo mejor habrá que decirle, pues mire usted, ponga las cantidades y... Pero el caso es de que tiene que presonarse porque los juicios están, son uno dentro de tres días, otro dentro de cuatro días. O hacemos un pleno extraordinario solamente para esto y... Hágalo y traiga presupuestos de otros abogados, a ver si es verdad que está barato. ¿El qué? Que lo haga y traiga presupuestos de otros abogados a ver si está barato. Porque siempre nos dice lo mismo, que es muy barato, pero nunca nos deja ver lo que cobra. No, y con Gil Robles, ¿no? ¿Eh? ¿Y con Gil Robles, no, que le tenéis vosotros? No, con vosotros, con vosotros. Paco, las comparativas se hacen también con el curricular. No te digo. Vamos a votar la urgencia, por favor. Vota a favor. Se vota a la urgencia. Votaos a favor de la presonación de... ¿De qué? ¿De la urgencia? Vale. Vota a favor y vota en contra. ¿Astenciones hay alguna? Y vota a favor de que se presone este abogado, don Álvaro Solir Mur. Vota a favor. Vamos a ir rápido, porque si no, esto nos da aquí la uva. Vota. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Yo he terminado con mi moción. Adelante. Yo quiero presentar una moción de urgencia sobre convocatorias y comisiones de cuentas. Creo que es urgente y necesario que dejemos sentadas ciertas bases para el mejor funcionamiento de la entidad local. Las convocatorias de los plenos no se están haciendo según el artículo 84 del ROF ni según el artículo 81. Es decir, la documentación no está cuando la convocatoria del pleno se hace. Y pese a que esto es una cosa que dice el artículo 84 del ROF, pues yo creo que, bueno, ya que no se cumple merece la pena que lo traigamos y que lo aprobemos. Y creo que es muy urgente, porque esta es una de tantas veces en la que ha pasado esto. Se convoca el lunes, las carpetas llegan el martes entre las 12 y las 2 y entonces vamos restando tiempo para ver. Toda la documentación, que vease presupuestos, resoluciones, decretos, etcétera, etcétera, es inviable. Entonces, por favor, ya no voy a solicitar que nos convoquen antes del tiempo que legalmente establece la ley, que sería todo un detalle. Pero, por lo menos, que sí seamos estrictos con lo que la ley dice para que podamos preparar lo mejor posible toda la documentación que tenemos que revisar y preparar todo lo que tengamos que decir en el pleno de la corporación. Con respecto a esto, el artículo 81 dice también que los expedientes tienen que llevar una serie de cosas que los expedientes de estas convocatorias no llevan. Por ejemplo, la minuta del acta. Yo no he visto nunca una minuta del acta en el acta de las sesiones plenarias de esta corporación. Y me gustaría que se atendiera al artículo 81 del ROC. Con respecto a las comisiones de cuentas, solicito una comisión de cuentas trimestral. Y solicito también una comisión informativa antes de cada sesión plenaria que se convoque. Para evitar lo que ha pasado hoy de hacer un receso, que perfectamente es legal y que, como usted muy bien ha dicho, a veces viene bien hacer un receso para llegar a un acuerdo. Pues me gustaría y creo que sería bueno para todos que tuviéramos una comisión informativa antes de cada sesión plenaria. Para que podamos ver ciertas dudas entre todos y podamos llegar a un entendimiento que creo que el municipio lo necesita. Pues esta es la moción que traigo. Creo que es urgente. Creo que la debiéramos de votar. Y creo que debiéramos de ponerla en marcha si al señor alcalde presidente y al resto de miembros de la corporación les parece correcto. Yo le voy a decir una cosa. A esa moción que usted ha presentado voy a votarla a favor porque creo que es que además es lo que hay que hacer. Es decir, hay que hacer el buen entendimiento, el buen funcionamiento y además estoy a favor, estoy a favor totalmente de que en todos los problemas, en todos los temas que haya, hay que intentar buscar la solución porque no todo es blanco, blanco es negro. Es decir, siempre hay un término medio. Por lo tanto, el que haya información que ahora estamos luchando, peleando, hemos aprobado ahora mismo la ordenanza de transparencia de todo, yo creo porque no vamos a... Es decir, la ley, si es posible, antes de cuando haya algo en la comisión de cuentas de tener... Porque yo creo que ahora a ustedes les llegan, creo que ahora últimamente, rápidamente la misma información a través de los... Otra cosa es que, a lo mejor que no es mucho de ordenador, pues no, lo abre el ordenador o yo no lo sé. Pero bueno, ahora mismo llega la misma información a los concejales que a toda la corporación lo antes posible que haya. Por lo menos es lo que hacemos. Y se, déjame, yo creo, y también se escanea todo, que antes a lo mejor costaba más, a lo mejor costaba más, pero ahora se escanea todo y todo lo tenéis y muchas veces me da hasta, no sé qué, ve a esta mujer, a Bárbara, con tochos así que hay que escanear y se está mandando todo. Está una mañana entera mandando. Por lo tanto, yo estoy a favor, yo estoy a favor de que haya y que sea. Tenemos que reunirnos una hora antes de los plenos para no dar espectáculo aquí muchas veces que damos. Yo estoy a favor y voy a votar a favor de esa regla. Creo que no es la urgencia. Moción de urgencia. Votos a favor. ¿Votos a favor de la urgencia? Venga. Votos a favor de la urgencia. Paso en la moción para que la señora secretaria la pueda juntar al acta. ¿Hay alguna moción más? Sí, sí. Bueno, nosotros solicitamos una moción de urgencia en relación a los campamentos de verano. Entendemos, al igual que tú has dicho antes de la subvención, que el plazo es urgente porque los campamentos de verano están ya a la vuelta de la esquina, entonces solicitamos primero la titulación del personal a cargo del campamento según establece la normativa, que entre otras he nombrado un par de ellas para no poner aquí a sacar folios o folios de normativa, pero principalmente la orden 481-2000 de 22 de febrero dice que al frente de cada grupo de participantes habrá un responsable mayor de edad que deberá estar en posesión de diploma de coordinador a actividad de tiempo libre que establece el decreto 71-1994 de 7 de julio. Ese decreto, concretamente en su artículo 6, dice que en las escuelas habrá un director que deberá ser una persona con capacidad y experiencia acreditada en el campo del tiempo libre, ser titulado universitario o estar en posesión del diploma de coordinador de tiempo libre, animador juvenil o animador sociocultural. Digo esto porque no tenemos constancia de la titulación en particular de una de las personas que está gestionando y organizando los campamentos, pero bueno, sería bueno que ya de paso tuviéramos la titulación de todo el personal que vaya a realizar el campamento. Es una pena que María se haya ido, no me lo pueda explicar, pero bueno. El segundo punto, el cumplimiento del número de monitores mínimo por alumnado, el seguro de responsabilidad civil obligatorio y además para todo ello también solicitamos que para más facilidad y tranquilidad de los usuarios de esta actividad se haga público tanto en la página web como en el tablón de anuncios del colegio para que ellos puedan tener toda su información. Y sobre todo pues eso, que el personal que se esté encargando tenga esa titulación que no la tiene. Por lo menos tranquilidad, porque además son menores. Yo una pena que no esté María porque lo está llevando y lleva todo a tomar. Hay un tema que quiero hablar y quiero decir porque precisamente hoy creo, hay una persona además que lo conocéis, la bispo, bueno, ya lleva tiempo aquí años, pero que conocéis perfectamente, que ha hecho de su tiempo, Pico que lleva estudiando, sacándose el tema este de monitor de tiempo libre, que ya se lo ha sacado, que ha hecho, en fin, y un poco estamos hablando, si queremos hablar de nombre y apellido, estamos hablando de Raúl Montoro, ¿no? Es decir, es una persona que tiene dedicación a ello, tiene su titulación, se lo ha sacado ya y todo, pero bueno, yo la verdad que ahora mismo no te puedo contestar ni te puedo decir nada de esto porque la verdad es un tema que la va a llevar bastante particularmente María y por lo tanto yo espero y que... Yo espero y deseo... No, se aprueba la moción de urgencia y ya está, se vota la moción, ¿no? Pero yo ahora mismo... De que sea todo público. Es decir, yo doy por hecho de que todo se esté llevando de una forma como tiene que hacer, es decir, con titulación y todo, que duda cabe, y con seguro que me consta que está el seguro y todo. Pues entonces no hay ningún problema en votar la urgencia, ¿no? Y votarlo a favor. Para que quede constancia de que toda la corporación quiere eso. Pero vamos a ver, yo... Estamos de acuerdo con toda la corporación de que se va a hacer así, de esa manera, De que sea así, que se cumpla la ley. Que usted esté casi seguro, pero que nos va a facilitar todo y que lo va a poner públicamente. Y que lo va a poner, lo vas a poner públicamente. Lo que me sabe mal es que no esté aquí María, porque puedes decir perfectamente. Pero es una moción que queremos que se apruebe. Queremos que se cumpla la ley. Y es una moción que pregunten. Pues ya estamos, entonces la moción de urgencia se vota y se vota. Si estamos de acuerdo todos. Si quiere abstener, se abstiene. ¿Ustedes? ¿No se acuerdan de que se cumpla la ley? Pues yo creo que no. Yo creo que no, principalmente porque, te vuelvo a decir, la urgencia es que los campamentos están ahí ya. Es lo que solicitamos en urgencia, que se haga público todo el tema de titulaciones, seguro. Pues entonces no tiene que haber ningún problema. No, no, pero vamos a ver, si no estamos... Pero que no hace falta que esté presente. No estamos atacando ni estamos diciendo has hecho esto mal y demás. Ya, ya, ya. Lo único que queremos es que nos den la documentación. Se acabó. Y que seamos conscientes todos de que esa documentación es la que hace falta. Lo que sí pediría... A ver, es que se vote, que habría que votarlo, claro. Yo, de luego, no lo voy a votar. No, Paco, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver que esté María o no. Es algo que, si los que estamos aquí, consideramos que esto se tiene que cumplir o no. Si se tiene que cumplir, se vota a favor. Si no se tiene que cumplir, te abstienes. Si no se tiene que cumplir, yo estoy segura que votaría a favor también, porque ella es la primera interesada de los campamentos. Claro, pero igual que no está hipólico que estaba y se ha tenido que ir. Voy a hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta a la seguridad interventora, si es posible, que yo no lo sé. El tema es decir, si esto, como ustedes están diciendo, se queda aquí encima, mañana lo ve María. Es decir, había posibilidad de que lo firmamos todo y esto valdría o no al día. No, tiene que votarse, no está. Entonces, mira, si hay que hacer un pleno extraordinario para esto, lo hacemos, de verdad. O sea, yo te pediría que se votara, que los que voten... A ver, tampoco, vamos a votar en contra, yo creo que vamos a sacarlo adelante, que es un pleno extraordinario, que seguro que... Yo te pediría, por favor, que se hiciera la votación, que salga en contra o que salga a favor, pero que se haga la votación. Porque entiendo que se tiene que hacer la votación, de hecho, bueno, se puede hacer la votación de si se admite la urgencia o no y si se admite o no... ¿Por qué no se deja encima de la mesa? Te vuelto a decir, porque la urgencia es que los campamentos están ya la semana que viene. ¿Los campamentos cuándo empiezan, Paco? Es que es urgente, ¿eh? Sobre todo porque los padres... Ya, 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 pero los campamentos para que tengas su idea empiezan dentro de 15 días. Oye, vamos a ver... Claro, se ha hecho toda la publicación y los padres necesitan esta información para apuntar a sus hijos. Vamos a votar a favor de la moción, es decir, presentáis la moción y vamos a votar la moción, la votamos a favor, pero que no vamos a votar a favor, sin saber... ¿De que se haga público la documentación? No, claro, no, pero no, no, no me quieras hacer la 13-14, coño, doctor Javier. O sea, al revés, estoy dando la facilidad que no te niegues. Lo que estamos... Sí, yo no, no, pero hombre, lo que estoy diciendo solamente es el tema de que la concejala de... Debo repetir que... No, nada, el futuro no está, ¿eh? Creo que sea tan importante que se haya tenido cinco días, mañana que ya no es un día... Sabes lo que... Sabes el tiempo que tarda... ...de por qué hay papás que nos están diciendo que no saben exactamente... Se apuntaron. No, no, no es de un día... Permítame... No, no es de un día... O dos, el dato de la documentación, publicarlo en la página web y todos los papás se quedarán contentos. Y cuantos más niños se queden en el campamento, mejor para el municipio, para sus padres y para él. Si lo único que queremos es poder dar tranquilidad a esos padres. Y me parece correcta la petición que... Pues ya está, pues se vota y punto, ¿no? Sí, yo entiendo que... ¿Votos a favor de la urgencia? De la urgencia. Votos a favor de la urgencia. Es diferente, Mariano. Votos a favor de la urgencia. Votos a favor de la moción. Votos en contra. Atención. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay cuatro votos a favor. Hay... No, no, yo me atendo. Se ha atendido el señor alcalde. Yo me ha atendido. Se ha atendido el señor alcalde. Se ha atendido el señor alcalde. Y que se lleve a cabo. Se ha atendido el señor alcalde. Don Francisco primero se había abstenido Luego ha votado en contra En principio se había abstenido No, no, no Hablo de don Francisco A ver Vamos por último punto Ruegos y preguntas La pregunta que quiero hacer Va dirigida al concejal de Juventud Quisiera saber El motivo del cual han puesto una cuota A los jóvenes de dos euros Al año Al año, que ya me parece ridículo Pero bueno, al año Para poder hacer uso y disfrute De la Casa de la Juventud Del mismo modo Siendo generoso Para darle así una cifra De la edad de los jóvenes Que pueden optar Que era de 12 a 30 Quiero recordar Más o menos Y que acudan De verdad Van a ser unos 200 300 euros al año Quiero saber que se va a destinar Esos 200, 300 euros también Y de paso también Me gustaría saber O bien Con lo que usted Se asignó De 250 euros al mes Usted es el subordinado 250 euros al mes Que a lo mejor sería Una forma de justificar Bonita De que donara usted Todos los meses Esos 250 euros Como decía El señor Jesús Con otras cosas Y entonces serían 3.000 Al año En vez de 300 euros Serían 3.000 Y se podrían hacer cosas Para la Casa de la Juventud Y quisiera también preguntarle Si en el hogar del mayor Ustedes también tienen puesta Una cuota Para que los mayores Vayan y disfruten Del hogar del mayor Yo estoy preguntando Genérico Lo del hogar del mayor Genérico ¿Tienen ustedes una cuota También implantada En el hogar del mayor? Que yo sepa no, ¿no? ¿Y por qué a los jóvenes sí? Pero para tener un control ¿De qué? Un control lo tiene usted Con un archivo Que haga la señorita Que tienen allí Que haga un archivo Con su protección de datos De todos los jóvenes Correos electrónicos Lo que quieran ustedes poner Correo electrónico Teléfonos Lo que quieran ustedes poner ¿Vale? Pero por 2 euros Me tiene mejor controlado usted Al año Me tiene mejor controlado usted De que yo vaya A la Casa de la Juventud ¿O no? Pero el carné ¿Qué? No me está contestando El carné ¿Qué? El carné le cuesta 2 euros No Y al año siguiente Yo pago este año El carné Y al año siguiente Me toca hacer otro Para pagar otros 2 euros Del carné Como usted me está diciendo Entonces ¿Qué significado tiene De ponerles una cuantía A los chavales? Si estamos creando Una Casa de la Juventud Para tenerlos recogidos Esa Casa de la Juventud Que en el mismo sitio Donde la habíamos proyectado nosotros Que tenía que haber estado funcionando En el mes de septiembre O octubre Como teníamos proyectado nosotros Que funcionara Esa Casa de la Juventud Que para eso tuvimos Reuniones con los chavales aquí Y hubieran pasado el invierno Recogidos los chavales En la Casa de la Juventud No abrirla ahora En pleno mes de primavera Verano Que los chavales Lo que quieren es estar en el parque No en la Casa de la Juventud Y hay otra cosita Que les recuerdo Que se votó y demás En la normativa De que era de 12 a 30 años De dos o tres veces Que he pasado por la puerta Que no he entrado dentro Por la puerta Por eso no he entrado Hay menores ahí ¿Por qué? Sí, sí, sí Y tengo pruebas Que cuando quiera usted Se las enseño Tengo pruebas de ello De que hay menores Se las enseño usted Menores de 12 Estamos hablando de niños De incluso De 7 y 6 años Pues yo le enseño la fotografía Usted no se preocupe Porque además es una fotografía Consentida De los padres No, no, no Estaba La criaturita Estaba dentro del aula Y luego otro día Había otros que eran De unos 10 años Te voy a decir Porque acaban de hacer La comunión hace 4 días O sea, de 10 años Juegan a la Playstation Que me parece estupendo Pero eso es un jardín de infancia O una ludoteca No una casa de la juventud Y si hay un problema Va a haber un problema serio Entonces Si tiene un poco tiempo Me cuenta Así a El motivo simplemente De los 2 euros Que es que me ha llamado Muchísimo la atención Pero como O sea Porque yo pagué 2 euros Me va a controlar usted la edad Pero hay que A ver Salvador por favor O sea Usted me va a decir Que cuando pase una niña De 7 años Usted no sabe que no tiene 12 O como va esto Como la película de Torrente Venga O sea Que no tiene motivo ninguno De cobrar los 2 euros A los chavales Y si no lo pagan No entran Pregunto Genial Que si estuviera La iba a aparecer ¿Cómo? ¿Está aquí? No, no, no Ustedes tienen allí puesto Un cartel ya En el aire nada Tienen puesto un cartel De que cobran 2 euros Para hacer uso y disfrute Si cobran ahí Quiero que cobren también En el hogar del mayor Para controlarle la edad también Es que no me parece justo ¿A usted le parece justo? Bueno, venga Es una propuesta, Javier No, no Ni simbólico ni nada Es gratuito Es un sitio municipal Y es un sitio Donde tiene que ser Gratis Y más para los chavales Ni 2 euros al año Ni 1,50 Ni medio euro Da lo mismo Porque ahí en realidad No consumen nada más que la luz ¿Vale? Y eso lo tenemos asumido Y si no lo tienen todavía asumido Espérense a calentar Y a mantener El edificio de 300 metros Espérense ustedes Venga Más preguntas A ver, José Yo Espera Perdón Más preguntas Muy bien, pero primero los concejales Y luego el público Ya, ya, ya Creo que te lo recuerdo Que yo como concejal Necesito hacer un ruego y pregunta Por favor No, pero es que tiene que ser primero Parece ser que tiene que ser primero los concejales Claro Venga A ver ¿Quién toca ahora? A ver Yo necesito hacer un ruego Que es una pena Que no vuelva a estar María Cortés Por favor Silencio Sí, no Pero me refiero que Te lo digo a ti más que nada Porque es un ruego que me hacen los padres Y en este caso monitores Hay uno de los monitores de las actividades extraescolares Lo sabéis que está de baja Está ingresado en el hospital Pablo Tamara Debería estar de baja también Porque está la pobre Que no puede ni hablar prácticamente El problema es que Tiene 28 niños para ella sola En las actividades extraescolares Y no tiene ningún tipo de apoyo Creo que Bueno, los padres me lo han trasladado Para que lo traslade Porque Creo que debería tener algún apoyo Sobre todo además Cuando tenemos A persona titulada Como es La persona que está ejerciendo de conserje De dos a cinco Y sin embargo Tiene articulación Para poder echar una mano A esta persona Mientras la otra Y si no Pues buscar en la bolsa de empleo Una persona Que sustituya A la persona que está de baja Porque vamos a Estamos hablando De 28 niños De diferentes edades De 3 a 12 años Para una única persona 28 niños Te lo digo por experiencia Que es imposible O superwoman O Deme, perdón De cuatro a cinco Las actividades Bueno, que ahora mismo A partir de hoy Son de tres a cuatro y media Porque como salen a la una Y se adelanta toda una hora Ahora está De tres a cuatro y media Una persona sola Con 28 niños Es inviable O sea, como ocurra algo Vamos a tener una Desgracia grande Lo dije por eso Lo iba a tirar a María Pero bueno Lo digo al resto Esta, perdón Ah, vale No salía A ver, Miguel No salía 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 Gracias. 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 No, que no lo ha arreglado, lo ha dicho. Y no lo ha arreglado. No, que no lo ha arreglado. No, que no lo ha arreglado. No, que no lo ha arreglado. La retro ya está funcionando por ahí, hasta de ayer. No, que no lo ha arreglado. Eso lo ha arreglado la carretera. La carretera del Ayuntamiento no ha intervenido. No, que no lo ha arreglado la carretera del Ayuntamiento. No, que no lo ha arreglado la carretera del Ayuntamiento. A lo único que puedo contestar es el tema de Agranatur, porque es un tema que, bueno, pues estuve presente y fuimos a hacer la consulta. Y entonces el tema de Agranatur, ya lo he explicado, creo, aquí, solamente falta el momento de ejecutarlo. Esto hay que demolerlo, señores. Hay que demolerlo, es decir, y además si no se demuele esto, estamos, ahora mismo puede, bueno, en este caso, dice que me quieren cargar a mí el muerto, no van a cargar al muerto. Es decir, solamente estamos buscando el momento de, porque no son los 15 años famosos que se dan, no, no, no. Son solamente, parece ser, que nos dan solamente 5 años y ya van por el tercero ya o cuarto. Entonces, yo te contesto a esto y buscaremos la fórmula, porque también tenemos que, claro, que solicitarlo al juez que ha aceptado la sentencia, para que de alguna forma nosotros nos diga que aunque hay medios, porque no tenemos medios, no vamos a apagar nosotros el tema y después si no. Y se lo cargamos a... Es decir, que nos diga el juez, que nos diga el juez a cargo de quién es la demolición. Se han pedido, hay que pedir 3 presupuestos y de los 3 presupuestos cogeremos el más barato y se lo diremos al dueño de Agranatur. Este es el electo y vamos a demolerlo y usted tiene que pagarlo. Que nos conteste, si no contesta que no paga al juez y que dictamine el juez lo que quiera. Pero es decir, nosotros, el presupuesto más barato que hay, creo que son unos 60 y tantos mil, los 80 mil euros, entonces no vamos, este ayuntamiento, no vamos a correr con este gasto. Por lo tanto, las gestiones vamos a empezar a hacerlas ya. El polígono 11, tú has dicho, no sé, el agua creo que se está cobrando y vamos, no sé, se está cobrando. Se está cobrando el agua, muy bien. Bueno, oye, vamos a pasar, si no nos van a dar de hostia, tío. Vamos a dar de hostias. Gracias, señor. ¿Qué contrato de qué técnico? ¿Qué contrato? Mariano Blanco Martín. Mariano Blanco Martín. Mariano Blanco Martín, que era el que tenía el contrato hecho. Mariano Blanco Martín, que era un contrato hecho. A ver, a ver. ¿Y como asesora se quedó? ¿Y como asesora se quedó? Si no... Si a mí no me lo tiene que explicar. Si a mí no me lo tiene que explicar eso. Eso es lo que nosotros pretendíamos pasar. El contrato que estaba mal hecho, pasarlo a un contrato legal como nos informó la secretaria porque nos dijo la señora secretaria como teníamos que hacerlo para pasar los contratos pues ya está, eso mismo, pero como no creo que la señora secretaria es jurídica no cura y pregunta, pues pregunte usted pregunte usted a quien le firmó el contrato de asesor si, el que le firmó el contrato de asesor el que le firmó el contrato de asesor pues había cinco nada más pues porque usted deje de dar voces deje de dar voces que lo oímos igualmente que deje de dar voces que lo oímos igualmente no, pero es que lo que tiene que tener es educación es educación y dejar hablar a los demás ¿vale? ¿por qué se permitió? porque se hizo más o menos un sondeo de las funciones que estaban haciendo y del rendimiento que estaban creando porque teníamos que echar si no con esa política que usted dice con el contrato mal hecho como estaba como el contrato mal hecho que estaba me quiere dejar hablar, por favor y si no, no le contesto nada más no, pero no me digas mentira que digo yo, no lo dice la ley no, lo está diciendo usted mira, si lo mejor es no contestarle es que al final se lo gana, pulso a ver estaban contratados con un contrato mal realizado que todos sabemos que ese contrato no es el que estaban haciendo y gestionando y usted también lo sabe y usted también lo sabe porque está aquí de concejal y sabe usted que no estaban de asesores estaban creando un trabajo lo que no le gusta hablar lo que no entiende ¿sabe lo que tiene que hacer usted? ¿sabe lo que tiene que hacer usted? ¿sabe lo que tiene que hacer usted? presentarse a la alcaldía el año 19, hombre presentarse a la alcaldía, hombre presentarse a la alcaldía que usted tiene que solucionar por el mundo oye, oye lo dice usted lo dice usted oye, por favor oye, por favor vamos a cortar esto que a mí porque me chiño usted no va a tener más razón que porque chiño no tiene razón vamos a dejarlo, por favor otra cosita más otra cosita más he visto en las redes sociales postó mi nombre postó mi nombre en lo cual ahora lo menciona porque le quiere encargar que caiga las costas del juicio que se dio futuro serratide cuando denunciaron en el punto de cuenta que han derrochado ríos de tinta y viendo esa denuncia la hacía futuro serratide en lo cual odiaban poner mi nombre en su sitio ahora le viene con el mi nombre para que le pague mentira la cosa que ha perdido la ocupación porque no se sabe escuche pues ya que lo sabe todo el pueblo ¿por qué se daba usted aquí golpe de pecho diciendo que había denunciado a Mariano Blanco? oye yo he pedido favor esto vamos a cortar porque si no cuando a usted le interesaba bien que había denunciado a Mariano Blanco tenía que nombre la palabra perdón pero es que como portavoz de futuro serratide ya ya pero es que yo quiero contestar al señor González yo quiero yo quiero yo quiero vamos yo no voy a empezar con calor lo estoy diciendo se ha cerrado la palabra una tiene la palabra tiene este hombre y otra gana y nos vamos ya y otra esta mujer las tres últimas rápido por favor yo no voy a decir dos luces y un cubo de la basura de la chavala porque vivimos en el tercer luto el señor Mariano cuando estaba en la calle lo compró pero cuando se lo salgo a la calle y se le fue en la calle vine a hablar que el ayuntamiento me dijo un señor que eso ya lo sentía ya compró la maquera los luces y todo para poner pero cuando estaba en la vida no pudo poner en la realidad ya vamos en el tercer luto ¿entiendes? allí no pudo poner el asunto entonces solicitamos simplemente dos parolas que se pueda ver allí porque aquí no estamos en el tercer luto como algunas personas se cree que me dijo te dijo el año pasado que no me sacaba la deuda de frente porque para que saliera haciendo todo aquello que el cacho estaba sin la deuda ese fue ese señor Miguel lo que es como ¿vale? eso lo tiró directamente directamente con su palabra no, espera, espera espera por favor por favor por favor oye, vámonos yo creo que vámonos oye no, no, no no, no no, no no, no no vamos falta carne falta carne y falta Ana pero es que esto no puede ser no porque aquí va a pasar algo tío, vámonos por favor oye venga 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 puedo ya nos vamos ya habla esta mujer nos vamos no, para mí habla y lo vamos que le he dado para que me secara aquí para que no me salga ardiendo la cara venga lo vamos venga la última palabra se corta bueno la farola no te voy a dar la palabra no te voy a dar la palabra no te voy a dar la palabra supongo que no te voy a dar la palabra supongo ya lo he dicho aquí se ha ganado su plaza en la oposición ha subido empezó con una categoría ya tiene otra categoría máxima categoría eh hombre, claro, 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 claro si no, si no, pienso yo pero bueno yo pienso que eso es así lo que pasa es que bueno me imagino no, no, pienso no yo he le hombre, pienso después del 2006 cuando no digo la última vez la última vez una pregunta antes de que se vaya señora secretaria señora secretaria una pregunta antes de que se vaya si hay si hay una expulsión de algún miembro de un partido le expulsan del partido tiene que comunicarlo al pleno o pueden seguir poniendo en las ahora mismo en las convocatorias quien que pertenece a tal partido o a cual partido pues perdóname pero esta pregunta me hace por escrito porque ahora que llevo desde 8 de la mañana aquí y estoy embotada perdóname gracias pero me ha entendido lo que le quiero decir se levanta la sesión que no me quiere contestar que hoy vamos bien que hay algunos que firman como partido popular pero ya no lo sois ¿no? ¿eh? como se paga esto está embotada ya está embotada es que la embotada es de pequeña es de pequeñita aquí en total vamos a ver la campaña ya está embotada Gracias por ver el video.